Más premios y qué rico el clima, realmente aquí en la capital hoy estamos gozando de un sol, pero también de lluvia y es de lluvia, es bendición. Es bendición, es refrescante, mira qué bonito, estamos disfrutando también del calor de la gente, que se va a ir premiada esta tarde. Señoras y señores, hoy seguimos premiando, seguimos disfrutando con la gente y lo mejor de todo es que tenemos premios para que usted también pueda disfrutar, pero a esta hora queremos compartirle a usted de buenas noticias. Así es Alejandra y es que si usted es hondureño y vive en el extranjero y le gustaría ahorrar y construir o comprar su casa, un terreno o invertir para un buen negocio, hoy le tenemos una excelente noticia con Banco Atlántida y es que usted puede abrir su propia cuenta de ahorro desde donde esté, no importa si vive en los Estados Unidos, España o cualquier otro lugar del mundo. Lo único que necesita es tener pasaporte vigente, su DNI y escanear el código QR que aparece en la pantalla para completar sus datos y un asesor de Banco Atlántida le ayudará a contactar para abrir su cuenta de ahorro así de fácil, no importa si usted vive en cualquier parte del mundo, ya puede comprar su casa, ya puede ahorrar para un negocio o para ese proyecto tan soñado. No se pierda esta oportunidad y ahorre con Banco Atlántida, donde esté. Seguimos disfrutando de todo el ambiente que se vive aquí en la capital de la República. En este día estamos tirando la casa por la ventana, hacemos un contacto con Jeffrey Rodríguez desde otro punto para darnos todos los detalles de cómo está el ambiente. Somos HCH señores, únicos y auténticos. Somos HCH señores, únicos y auténticos. Somos HCH señores, únicos y auténticos. del Instituto Polivalente. Les mostramos a ustedes el Instituto Polivalente de Yuscarán. Vean ustedes, así está el ambiente, pero ya ahora vamos con el Centro de Educación no gubernamental, Vuelo del Águila. Vean ustedes, les estamos mostrando Giselle Vázquez a esta hora, todo lo que se está viviendo desde acá. Miren ustedes Así es, Jeffy Rodríguez En estos momentos estamos viendo las palillonas del Instituto Pueblo de Águila Pero también vamos a escuchar a la banda Que nos trae un gran repertorio de canciones Para que ellas puedan disfrutar y así nosotros también Y bueno, como ven ustedes Así va avanzando a esta hora Desde este punto, todo el desfile Y vénganse por acá porque vean todo lo que viene Viene San Francisco Latin Van Este es un instituto católico San Francisco de Asís Desde Valle de Ángeles Que traen un ambiente espectacular ustedes Miren, al ritmo punta Le mostramos a ustedes A esta hora de la tarde Miren ustedes, desde acá Ya casi llegando al polideportivo Le mostramos el ambiente que se tiene Los chicos al ritmo punta Vamos a escuchar un poco la banda Vamos a escucharlo Miren, al ritmo punta ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, y en estos momentos estamos presenciando así mismo también la presencia en este 446 aniversario de la capital al Liceo Católico Santa María que hace presencia en este Carnaval de Tegucigalpa. Como vemos aquí son las autoridades del instituto, las pomponeras, ¡Hola chicas! Así mismo también el cuadro de palillonas que les sigue y obviamente como ustedes pueden ver la belleza de ellas resalta y así mismo también vamos a escuchar a la banda del Instituto Santa Mónica. ¡Sabe lo que pasó! ¡Sabe lo que pasó! De Desarrollo Sostenible. Miren ustedes, Instituto Gubernamental de Desarrollo Sostenible desde Latillo nos acompañan con su cuadro de palillonas que obviamente no puede faltar. Le mostramos a ustedes en este momento, ahí está en este momento su banda de guerra, dándolo todo. Vamos a escuchar más de la banda de guerra de este instituto. ¡Vamos! 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 Y bueno, nosotros nos vamos a quedar por acá, Giselle. Vamos a quedarnos por acá, pero esta fiesta continúa. Sigue la fiesta, sigue los premios. Nos vamos a quedar por acá, pero nos vamos a mover hasta otro punto. Vamos con ustedes, compañeros. ¡Vamos! 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 446 aniversario con un clima espectacular. Ya nos cayó un poco de brisa, pero la tarde continúa. Seguimos, por supuesto, pero también por parte de la alcaldía tenemos buenas noticias, porque realmente tenemos que celebrar, y sin duda alguna génesis, es importante compartir de buenas noticias con todas nuestras personas que nos acompañan hoy. Muy buenas noticias, y es que en este día de fiesta, la administración del alcalde Jorge Aldana celebra con la construcción de los pasos a nivel del Juan Pablo II y sobre la rotonda hacia Mateo. Escuche muy bien, el 446 aniversario de la capital, lo celebramos trabajando con la reconstrucción del mercado San Isidro, con nada más y nada menos que una inversión de 121 millones de lempiras. La ciudad de buen corazón está de fiesta y lo celebramos trabajando con la firma del contrato de la segunda etapa de los dragones para reconstruir las calles de Tegucigalpa y coma y abuela, mensaje de la alcaldía del distrito central. La ciudad de buen corazón, oígame, los capitalinos merecemos tener una Tegucigalpa linda, merecemos tener un lugar más limpio, más ameno, parques más bellos, qué bonito Alison es compartir en familia en cada uno de los destinos que tiene la capital. Y qué bonito disfrutar de nuestra hermosa ciudad hoy en su aniversario 446, qué bonito celebrarle a nuestra capital con diferentes actividades que hoy están presentes en el Boulevard Suyapa, así que nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Elton Morazar y Milagro Flores con más ambientazo. Gracias, gracias compañeros, estamos listos, compañeros, saludos, buenas tardes, vamos a mostrarles el ambiente de cómo estamos disfrutando desde el Boulevard Suyapa. Muchos institutos han desfilado, Elton, la gente se ha volcado a disfrutar. Difícil porque brisó hace un ratito, pero el sol ha salido. El sol ha salido, estamos viendo el polivalente ahorita, Milagro Flores, los colegios siguen desfilando, las pomponeras, las palillonas, las bandas de guerra y por supuesto también los pelotones. Aún, aún siguen desfilando, la gente sigue viniendo ya, ya hay más influencia de gente y esto está cada vez mejor, cada vez más bonito. Empezó a brisar hace un rato, pero el agua se fue, gracias a Dios. Vamos a conversar con la gente, Elton, hermosa, ¿de dónde te veniste? ¿Vení? ¿Hola? Sí, es especial. Ah, ok, ¿cómo se llama? Heidi, una foto con usted. Ay, tan bella, claro, tomemos la fotito, véngase. Ahí está la fotito del recuerdo. Muchas gracias, gracias muñeca por venir, ¿te oíste? ¿Quiere la foto con Elton también? Usted sí me va a decir de dónde se vino. Ah, de la aldea La Cuesta. ¿A aldea La Cuesta? ¿Desde qué hora se dejó venir? Ah, desde las cinco de la mañana prácticamente, porque ahí anda la pomponera también. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha pasado? Encantada, feliz, un gusto más bien hasta de verlo, sí. Gracias, bella, el gusto es nuestro. Pero vamos a movernos, Elton, como caracteriza HSA. Este punto es muy bueno y estamos viendo el José Cecilio del Valle. El Instituto José Cecilio del Valle ahorita, pues, desfilando y las palillonas, muy bonito el traje, muy bonito. Así es. Vamos a seguir conversando con la gente que hermosa las palillonas y la gente se ha venido en familia. Muñeca hermosa, colocha, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo la estás pasando? Excelente. ¿Te vas a quedar hasta que termine? Obvio, hasta que amanezca. ¿Con quiénes te viniste? Con mi familia y mi hermana. Perfecto. ¿Quién quiere saludar de aquí de la capital? A usted, por preciosa. Gracias, muñeca, muchas gracias. Mira qué bellas las palillonas. Y cabe mencionar también el equipo de limpieza de la Alcaldía Municipal está haciendo su trabajo, como podemos ver, para mantener el Boulevard Suyapa limpio, en óptimas condiciones. También se han colocado, ¿cómo podemos llamarle ahí? O guías. Que te indican que siga, que siga, para que los institutos no se queden parados mucho tiempo. Bueno, y me encanta algo también, la organización está muy bien, el alcalde ya está aquí en el escenario del Distrito Central, la gente está emocionada, están tirando collares, nos están regalando también antifases, que ya me puse uno. El ambiente está bien bonito, así que le hacemos el llamado a toda la población hondureña que venga, a que venga a disfrutar Milagro Flores. Y bueno, vamos a escuchar el ambiente de las bandas que se han preparado para el 15 de septiembre, pero también para celebrar la nuestra capital. Escuchemos. Ahora, se viene Elton, el Instituto Número 28, hermoso cuadro de palillonas, ya vamos a conversar con ellas también. Así es, el número 28, las palillonas, me gusta el traje que andan, Milagro Flores. Mira qué bonitos, vamos a conversar, vamos a conversar con esta chica bella. Bueno, les dijeron que avanzaran, entonces las vamos a dejar avanzar para no atrasar los desfiles. Avanzaron algo tarde, la verdad, comenzaron algo tarde, pero Dios nos está regalando un día caluroso, un día soleado. Brizó un poquito hace rato, pero ya el agua pasó. Así es, bueno, y mire, algo que nos llama la atención es la camisa representativa de nuestro país. Un color muy bonito y la gente, pues, cada vez viene más gente. Andan familias, hay mucha comida. Las carrozas, hablando de las carrozas, Milagro Flores, nos llamó mucho la atención la que pasó hace poquito. Aún faltan más carrozas, así que usted puede venir a disfrutar aquí en el Boulevard Suyapa. Va a disfrutar de comida deliciosa, de un ambiente muy familiar, de los desfiles, de los colegios. Así que le hacemos la invitación a que venga aparte, que va a ganar premios. Ya se fue el primer premio grande. Así que abóquese al escenario de HCH, que ya vamos a tener más premios. Usted váyase para allá. Hola, mi amor, quería saludar. ¿Cómo te llamas? Johan. Johan, saludito, Johan. Gracias, muñeca. Mira, viene la banda, vienen las pomponeras también, los padres de familia y muchos capitalinos que se han venido a disfrutar. Vamos a platicar acá con nuestra amiga bella. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Milagro? Qué calorcito, ¿verdad? Sí. ¿Qué colonia se vino? Del barrio El Bosque. Que viva el barrio El Bosque. Que viva el barrio El Bosque. Y que viva HCH. Que viva HCH. Vamos a regresar al escenario principal, Elton. Tenemos más premios, más diversión, entretenimiento y sorpresas para todos los capitalinos. Vamos al escenario principal, compañeros. Vamos a enseñarles dónde está el verdadero ambiente aquí en HCH. Un grito a los que están orgullosos de ser capitalinos. Estamos listos para poder, señoras y señores, regalar más premios. Ricardo se va a continuación otro premio. Gracias a HCH y cada uno de sus patrocinadores. Chela, venita para acá. Venita, dale, ayúdame con la tómbola. Ya llegó la tómbola, señoras y señores. Prepárense, aquí tenemos, miren, acá tenemos los boletos. Actívense, señoras y señores, porque ya se vienen boletos. Miren, nada más y nada menos. Levante la mano, se me valió un boleto, papá. Levante la mano a los que ya tienen boleto. Ahí está. En su mayoría tiene boleto. ¿Qué pasó? Que no tienen boleto. Los que están en la sombrita. Levante la mano a los que tienen boleto. Los que tienen boleto y los que van a ganar, bar. Los que quieren ganar hoy, agiten el boleto para la suerte. Vamos, vamos, vamos. La suerte, la suerte, la suerte. Hoy, señoras y señores, tenemos muchos premios. Y sobre todo queremos compartir con la gente que es fiel a HCH. Vamos a ver qué premio quieren, vamos a ver. ¿Quieren premio de 20.000 espiras? ¿Quieren premio de 50.000 espiras? ¿Y el de 100.000? Estamos motivadas, la gente. Los invitamos a que sigan las cuentas de HCH, porque recuerden que a través de Facebook van a ver una publicación donde usted tiene que compartir una fotografía. Sí, mire, ve. ¡Ah! De que está en el escenario. ¿Ya se tomaron la foto en el escenario? Miren. Bueno, tómese esa fotografía porque tiene que aparecer que estuvo o que está acá. Porque de lo contrario, los que se quedaron en casa no pueden ganar. Tienen que estar acá para poder tener evidencia que obviamente estuvieron en el carnaval de Tegucigal. Así que saquese celular, tómese la fotografía, en este momento vamos a posar con ustedes. Chicos. Para que tomen la fotografía. Les tengo buenas noticias. Para todos aquellos que les gusten los tamales, para todos aquellos que les gusta disfrutar y comer rico, me voy con mis compañeros Kenia Mondragón y José Mendoza. José Mendoza, ¡activate, papá! ¡Ay, ay, ay, Alejandrita Rubio! Nosotros estamos activos acá en el carnaval en Tegucigalpa y tenemos buenas noticias para todas esas personas que nos están viendo a nivel nacional y acá en el departamento de Francisco Morazán. ¡Véngase, Kenia Mondragón! Porque Misión está regalando una catamala y una libre maseca para que las personas vengan a comer rico. ¿Cómo se siente, Kenia? Usted lo único que tiene que hacer es venirse. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lleve, lleve, lleve! Yo me voy a meter aquí a yo misma con José Mendoza. Vamos a regalar una catamala y también viene lo que es nuestra maseca extra suave con su una catamala. Si usted lo ha comido, haga una fila en orden. ¡Haga una fila en orden! ¡Se va el nacatamala! ¡Se va el nacatamala! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Lleve, lleve, 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 lleve! ¡Véngase, véngase! Lo único que tiene que hacer es venir por su una catamala y su bolsita de maseca extra suave. Aquí estamos ayudando, José, porque el ambiente está espectacular. La gente ya se vino. Que se vengan para acá porque gracias a Misión, mire, una catamalito, una libra de maseca extra suave para que usted se ponga pila porque ahí hay premios en el gran, en el mega escenario de Hable Como Habla Televisión Digital. Así que ya sabe, ya sabe, ¡Véngase para acá! Estamos con Misión. Estamos con Maseca Extra Suave. Venga a traerse una catamala. Miren la gente acá. ¡Qué bonito es compartir con todas las personas! Estamos contentos. El corazón solidario de Hable Como Habla y de sus aliados estratégicos compartiendo, compartiendo Misión. Misión con Tegucigalpa. ¡Kenia Mondragón! Por supuesto que tenemos un ambiente espectacular acá. Lo único que tiene que hacer es venirse. ¡José, ayuda, ayuda a repartir! ¡Ayuda a repartir! Porque esto se pone espectacular. Lo único que tiene que hacer es venir por su nacatamal y usted se lleva su maseca extra suave. Así como usted lo está escuchando, estamos completamente disfrutando. Mira, ya está ahora el solecito. Está dando hambresita. Y por supuesto que aquí estamos regalando el nacatamal. Hagan una fila ordenada. Hagan una fila ordenada. Y lleves un nacatamal. Porque por supuesto estamos súper activos. Mira, a ver. Lleve, 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 lleve. ¿Se va a comer el nacatamal? ¿Ah? ¿Se va a comer el nacatamal? Sí, me lo voy a comer. ¿Todo? Todo, todo. Está súper rico. Están calentitos. Están deliciosos, José. Fíjate que tengo buenas noticias para las personas que nos están viendo. Papá, te presentamos a Camisión Casera con la que podrás hacer tortillas recién hechas. Siempre, solo tienes que seguir los simples tres pasos fáciles y sencillos. Colocar cada una de las tortillas. Mira, rapidito. La masequita, rey. Para que usted pueda hacer su rica tortilla. Gracias a Misión. Compañeros, nos quedamos por acá. Es una locura lo que se está viviendo. Sí, véngase aquí a la carpa de Misión, compañeros. Más entretenimiento. Tenemos grupos, tenemos kilómetro 7. Olga está en concierto totalmente amigo. Compañeros, vamos con ustedes al escenario principal. Seguimos con más, seguimos con más chicos y seguimos sorteando. A continuación se van cinco mil lempiras en efectivo gracias a Rosquillas el Marañón. Déjeme contarles que con Rosquita Chayito qué rico es poder pasar, ir a disfrutar de un delicioso menú, amplia comida y sobre todo una atención de calidad. Gracias a Chayito que siempre nos atiende de la mejor manera. Si usted visita Rosquillas el Marañón, de verdad va a tener atención de primera. Son cinco mil lempiras. Algo interesante es que el ganador tiene que estar aquí porque se va a llevar esos cinco mil lempiras de inmediato. Se le hará transferencia y de esa manera va a tener acreditados los cinco mil lempiras. Así que listos con su boleto. Pero queremos ver esos boletos arriba. Esos boletos hermano porque están a punto de ganarse cinco mil lempiras gracias a Rosquillas el Marañón. Alejandra en este momento revuelve la tómbola. Mueve la tómbola. Mueve todos los boletos porque tenemos ganador de cinco mil lempiras gracias a Rosquillas el Maraño. Vamos Alejandra. A la cuenta de tres. En tres, dos, uno, listo. Tenemos boletos. El número es El número es novecientos doce. El novecientos doce. Novecientos doce. Vamos a ver. Mostramos el número a la cámara. Número novecientos doce. La una. Tenemos nuevecientos doce. Número novecientos doce a las dos. Novecientos doce. Número novecientos doce a las tres. Nuevecientos doce. Nuevecientos doce. Vamos a ver. A la una. A la dos. Allá viene, allá viene. Novecientos doce. Lo tiene el novecientos doce. El señor de la camisa en rayas tiene novecientos doce. Véngase, muévase al escenario. Muévase, muévase, muévase. Seguro que es el novecientos doce. Véngase para acá. Inmediatamente. Tiene caminando. Ok, muévase, muévase al escenario. Vamos a ver. Novecientos doce. Miguel, por favor. Verifica novecientos doce. El señor de rayas en la camisa en rayas. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene Miguel con él. Miguel nos corrobora. Novecientos doce. Novecientos doce. Véngase para acá, mío. Bien, premio. Véngase, véngase. Ahí está el ganador de este premio en efectivo. Completamente. Cinco mil empiras. Estivo aquí. Cinco mil empiras, mira. Cinco mil empiras gracias a el comedor Rosquías, el Marañón, que por supuesto ahí pueden encontrar un delicioso menú si ustedes van por la carretera y por supuesto pueden disfrutar de un amplio menú, mucha atención y sobre todo pueden disfrutar. Así que desde ya la invitación es para que usted también pueda visitar Chayito. Así que desde ya usted puede disfrutar de Rosquías y el Marañón. Ahí hay comida buffet deliciosa. Hay Rosquías. Hay tustacas. Hay roquetes. Y hay comida deliciosa. Camalitos. Y eso está en la carretera hacia el sur. Ahí pueden disfrutar de Rosquías, el Marañón, que la atención van a poder disfrutar de Chayito también y todo su equipo. Bueno, hacemos el llamado al ganador del número 912 para hacerle la entrega de la transferencia que se la vamos a hacer en este momento. Vamos a ver, que suba al escenario, Alejandra, que suba al escenario. La producción está esperando, Ricardo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí lo voy a recordar. Tenemos al ganador con nosotros. Véngase por acá, amigo. Véngase por acá, feliz ganador de 5 mil empiras. Gracias a Rosquías, el Marañón número 2. ¿Cuál es su nombre, amigo? Osmín Hernández. ¿Cuál es su nombre? Osmín Hernández. Osmín Hernández, una transferencia de 5 mil empiras. ¿Qué va a hacer con ese pisto, amigo? Quiero mostrar. Llevar a la familia. A pasear. Pero va a ir a visitar a Rosquías, el Marañón 2, ¿verdad? Claro que sí, muy agradecido con ellos. ¡Eso! Chela, voy a mostrar el boletito de la persona ganadora. Ahí está el boletito de la persona ganadora. Así que muchísimas felicidades. Amigo, pase con producción para que le recojan todos sus datos y le puedan hacer la transferencia. Pase con el compañero Alejandro Turcios. Él le va a hacer la transferencia de los 5 mil empiras en efectivo. ¡Felicidades! Compañeros, seguimos con ambiente, seguimos disfrutando y sin duda alguna el ambiente que se vive acá es algo espectacular, Ricardo. Y pendientes porque aún tenemos más boletos. Si usted recibió su boleto, pendientes porque tenemos más premios que regalarles esta tarde, celebrando el aniversario de nuestra querida ciudad capital. 446 aniversario y nosotros tenemos más de medio millón de lempiras en premios. Ahora nos vamos inmediatamente con Jeffrey y Giselle que se encuentran con una cobertura espectacular mostrando el ambiente desde las carrozas. Bueno, a esta hora nosotros estamos con el Instituto Monterrey. Vean ustedes, este es el ambiente que nos tenemos por acá, señoras y señores. Obviamente el cuadro, el cuadro de paligones no puede faltar, pero escuchemos la banda, escuchemos la banda porque traen un show espectacular estos cipotes. Solo veo, eh, solo veo, eh. Eh, 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 eh. A esta hora es el Instituto Monterrey. El Instituto Monterrey. Así es, Jeffy Rodríguez, el Instituto Monterrey suena así. ¡Gracias! 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 Así está el ambiente, así está el ambiente, señoras y señoras, a esta hora, vean ustedes una de las carrozas también, una de las carrozas también que les vamos a mostrar, miren ustedes, vienen avanzando a esta hora, miren, 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 ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Muy bien, muy bien, bueno, también por acá seguimos con la banda de guerra, el centro básico Ramón Montoya hace rato, ahí está ahora, señoras y señores, este es el ambiente que tenemos por acá, miren ustedes, los chiquitines están dando el 100%, ellos están dando la mejor actitud, les vamos a dejar las imágenes, porque eso, eso es lo que ellos quieren, verse en televisión, miren ustedes, ¡Gracias! Obviamente, su cuadro de palillonas no puede faltar, dándolo todo, la mejor actitud, la mejor actitud, porque obviamente las palillonas son uno de los atractivos, pero venga por acá, venga por acá, porque se viene otro instituto que trae un ambiente espectacular, la banda marcial San Buenaventura, desde San Buenaventura, solo vean el estilo de estas palillonas, vénganse para acá, solo vean cómo vienen esas palillonas con toda la actitud, miren ustedes, representados por palillonas con toda la actitud, como ustedes pueden ver, las chiquitinas hasta las más grandes han hecho presencia en este desfile que se está llevando a cabo desde aquí, desde el Boulevard Suyapa, en el 446 aniversario de Tegucigalpa, pero también vamos a escuchar la banda, y la banda suena así. ¡Gracias! Y ahora, se vienen las pomponeras, miren ustedes, vamos a continuar por acá, vamos a continuar por acá, viendo este grande desfile. Este grande desfile, oiganme, esto está espectacular ustedes, esto está espectacular, nosotros nos vamos a quedar por acá con Giselle, nos vamos a quedar por acá con Giselle, pero nos vamos a ir con Milagro y Elton Morazán, que nos traen más noticias y más fiesta. ¡Vamos con ustedes, compañeros! ¡Vamos! Milagro y Elton Morazán, que están desde otro punto, ¡vamos con ustedes, compañeros! No me trates a engañar, sé que tú quieres a otra, que a mí me gusta. Así es, muchas gracias, Jeffrey, seguimos con más. ¿Cómo está Tegucigalpa? ¡Vamos! Estamos contentos, Elton, mira, se paró por un ratito el desfile, estaban pasando los carros modificados, espectaculares vehículos. Los Mustang convertibles, la gente encantada, los buen motor sonaban, tuvimos la oportunidad de subirnos, la gente los vio por dentro, se pararon y eso es muy bonito, eso es muy bonito, Milagro. Así es, vamos a seguir conversando con la gente, Benítez, por lo personal, me alegra también que estén estas personas de la alcaldía, haciendo que avance el desfile para que no sea tedioso y que todos los chicos puedan mostrar. Me encanta porque por allá vienen las mojigangas, ¿de dónde se habrán venido esas mojigangas, Elton? Mire, las mojigangas se me hacen parecidas a unas compañeras, a ver, compañeras. ¿A quién? Mira, de mí no vas a estar hablando. El primero que viene se parece a José Mendoza. ¿El primero, el del sombrero? El primero, el del sombrero, se parece a José Mendoza. Fíjate que es cierto, se parece a José Mendoza. Bueno, vamos a avanzar. Amiguita, ¿qué tal ha visto el desarrollo de la actividad? ¿Qué tal ha visto el desarrollo de la actividad? No, pues bien, gracias a Dios. ¿Educar al niño? Ah, es que estaba... Hay que llamarle la atención para educarlo, bueno. Y tenemos al Instituto Yuscarantes del Paraíso, Milagro Flores. También mencionarles que hace poco pasaron de Santa Lucía, o sea que estamos bien representados. También de todo el país, no solo de Tegucigalpa. Muy hermosa la chica, bella, saludos a toda la gente bella desde el Paraíso. Vamos a hablar por acá con el amigo, el director del Instituto. ¿Cómo está? Todo bien, ¿y usted qué tal? Qué rico el calorcito. Ay, sí, hombre. Escrime todo lo que trae el Instituto desde el Paraíso. Este, pues venimos con el cuadro de palillonas, con la banda marcial del Instituto Polivalente, doctor Presentación Centeno, y con las gigantonas que son íconos de Yuscarán también. Sí, ya vemos que sí. ¿Cuántas gigantonas vienen? Vienen como nueve, creo. Como nueve. Bueno, vamos a dejarlas para que avancen. Bueno, sí, vamos a dejar para que avancen, y también queremos ver bastante de cerca a las... ¿Cómo se llama? Gigantonas, le digo. Yo las conozco por Mojigangas. Yo también, Mojigangas, pero le llaman gigantonas también. Muy bonito, muy bonito. Es un arte, y es algo que nos representa también, porque en los pueblos se da mucho. Se da mucho a los Mojigangas, en los pueblos, en los diferentes sectores, en el interior del país. Vamos a escuchar la banda también, el Tumpoco. Vienen cantando Perfume de Gardenia. Perfume de Gardenia. Perfume de Gardenia. Vamos a escuchar un poquito en casa. Súbele volumen al televisor. Súbele volumen al televisor. Pedirle a la gente también, Elton, que no se meta en medio del boulevard, para eso se colocaron las vallas. Así es, pero la gente se mete, porque también hay que mencionarlo que en el escenario del distrito central de la alcaldía, están dando bastante premio, bastante collar, entonces la gente quiere. Pero hay que respetar a las autoridades, por eso se instalaron las vallas, para que la gente, para que hubiera un orden. Bueno, ahora sí, aquí vienen nuestras compañeras. Aquí viene José Mendoza, por allá está Miguel Mendoza. Aquel cabezón es Alan Paul. Alan Paul, sí, y por allá estamos nosotros atrás, Milagro. Y bueno, las mojigangas que vienen haciendo su presentación también, ¿desde qué horas están listos? Desde las once de la mañana. Once de la mañana, los dejamos avanzar, chicos. Esto para nosotros en la capital es nuevo. Sí, es nuevo, no se ve muy seguido. Y aparte que también, para ellos, mire, Milagro, es duro. Porque, bueno, aquí si los enfocan, se miran bien sudaditos. Pero es el amor, es el amor a la capital y, por supuesto, a esta ocasión, a esto que se mira muy bonito. Así es. Y bueno, se aproxima también el Centro de Educación Media no Gubernamental, Vuelo de Águila, haciendo su presentación. ¿Qué traje más bello? En lo personal lo puedo decir, ¿qué traje más bonito es el de las palillonas? ¡Qué hermosas se ven las chicas! Profe, descríbanos qué trae el Nido de Águila. Vuelo de Águila. Vuelo de Águila, perdón. Pues traemos nuestro cuadro de pomponeras, nuestras palillonas y nuestra banda de guerra. Perfecto. ¿Cuántas chicas se integran en el cuadro de palillonas? Tenemos un total de 17 palillonas, pero por condiciones de salud, dos no pudieron estar presentes el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, profe. Hermosísimas las chicas, como mencionábamos, esto es de verdad. Hay belleza. Hay belleza en Honduras, hay belleza, hay arte. Me encanta que la población hondureña también apoya. Está viniendo más, cada vez vemos más afluencia de gente. Se va llenando el boulevard. Se va llenando el boulevard. También se va llenando el escenario de HCH. Ahí hay premios, Alejandra Rubio. Vamos a seguir compartiendo con la gente hermosa que ha llegado de temprano a estar con nosotros en gran escenario de HCH. Seguimos bailando, seguimos disfrutando con el viento riquísimo y un calorcito espectacular. Hoy también se va nada más y nada menos que estas muñecas que tengo acá, gracias a Didemo y a HCH. La forma de participar es sencillo. Acérquese acá al escenario de HCH para que tenga la posibilidad de ganarse estas motocicletas. Miren qué bonitos. Voy a encender por aquí para que escuchen este espectacular. Pito, escúchenme. Escuchen esta máquina. Si usted quiere ganarse esta motocicleta, véngase con nosotros porque, por supuesto, nosotros aquí queremos mostrar. Vamos a ver a la modelo montada en esa motocicleta para que vean ustedes la chulada de motocicletas que se va, que sin duda alguna cualquiera le caería, pero de verdad súper bien. Vamos a encender por acá. También hay que no escuchar el pito. Vamos a ver el pito. Y si usted también quiere ganar, quiere participar, véngase con nosotros porque hoy tenemos estas motocicletas espectaculares gracias a Honda y a HCH que seguimos premiando a cada uno de nuestros seguidores y, por supuesto, a cada una de las personas que son fieles a HCH. Véngase con nosotros a pasar una tarde rica. Tenemos emprendedores, música. Tenemos también, por supuesto, muchos premios. Hemos regalado dinero en efectivo. Hemos regalado también, por supuesto, electrodomésticos. Tenemos muchas sorpresas que usted se puede llevar. Y estas motocicletas también se quedan hoy aquí en el carnaval y usted puede ser el ganador, así que no lo piense. Véngase con nosotros porque estoy segura que va a poder disfrutar de cada uno de los premios que te tiene preparado HCH. Nos vamos inmediatamente a hacer un contacto con nuestros compañeros José Mendoza y Kenia Mondragón para ver cómo sigue el ambiente desde otro sector de la capital. Bueno, muchas gracias, Rubio. Nosotros seguimos por acá con buenas noticias para todas las personas que nos están viendo a nivel nacional. Sí, de parte de Misión, Kenia Mondragón. Seguimos entregando, seguimos entregando, papá, una libra de maseca extra suave y una catamal. Véngase a compartir con nosotros al Boulevard Suyapa, Kenia. Y, por supuesto, qué rico empezar el día con tortillas de harina recién hechas, pero sin el trabajo que lleva prepararlas. Por eso creamos la nueva Misión Caseras. Solo tienes que seguir tres simples pasos para disfrutarlas. Colocar la tortilla en el comal para terminarlas de cocinar. Cocinar por ambos lados hasta que se inflen y agregar sus ingredientes favoritos. Y listos, tienes tortillas caseras recién hechas siempre y es por ellos que te regalamos en esta ocasión para que la puedas disfrutar con su una catamal y, por supuesto, nuestra maseca extra suave para que puedan cocinar súper delicioso y que puedan agregar los ingredientes que quieran para poder cenar, desayunar y hasta almorzar con unas ricas baleadas. Yo voy a tratar de comenzar. ¿Cuántos nacatamales eran? Como mil nacatamales. ¿Cuántos? Mil. Mil nacatamales, ¿verdad? Aquí está perro, papá. Aquí va como la tercera ronda. Esta fila ha estado perra acá. Véngase a traerse una catamal y su libra de maseca, papá. Maseca extra suave. Mire cómo está el ambiente por acá en el Boulevard Suyapa. Tiene que venir. Acá tenemos grupo, tenemos entretenimiento, tenemos emprendedores. Y también, ahora, mire, mire, Kenia, nos vamos a quedar por acá con misión entregando, mire, en la catamalito, la libra de maseca extra suave. Y a todas las personas que nos están viendo a nivel nacional, usted también tiene que venir a compartir acá el Boulevard Suyapa. Estamos celebrando, estamos celebrando el aniversario de Tegucigalpa. Vamos a ir con nuestros compañeros. Se independizó Tegucigalpa. Bueno, desde el, desde el, se empezó a celebrar el aniversario desde mil quinientos setenta y ocho, un veintinueve de septiembre. Vamos con nuestros compañeros, Elton Morazán y Milagro Flores, siempre en el Boulevard Suyapa. Elton Morazán, Milagro Flores, ¿cómo está el ambiente, compañeros? Bueno, vamos con ustedes a otra parte de aquí, el Boulevard Suyapa. Gracias, compañeros. Seguimos con más. Seguimos con más. Mirad que en este momento, Elton, el estado principal de la alcaldía municipal ha comenzado a regalar collares para el público. Así es, y ahora sí, la calle está completamente llena, están regalando muchísimos collares. Nosotros ya agarramos los de nosotros. Así que ya estamos en modo carnaval. Ahora sí ya podemos decirlo. Y también antifaces. La gente está feliz también tomándose fotografías, mi amigo. Y Milagro, me encanta ver que la gente, los niños pequeños están disfrutando este carnaval. Están comiendo comida catracha. Me encanta que todo el mundo... Mi amor, venga. ¿Qué tal el pozolito? Solo dígame, el pozol, ¿qué tal? Súper rico. Venga el pedregal. Invite a la gente que venga. Invito a la gente que se venga al carnaval de Tegucigalpa a celebrar y que vengan a tomar su buen pozol. Bueno, el buen pozolito no puede faltar. Y a usted, amor, claro que sí, agárrelo. Agárrelo, mire. Regalamos los collares también. Bueno, muy bien. Las reacciones. ¿Cómo la está pasando, caballero? La gente está feliz, Milagro. La gente está feliz. Sí, mira, es un total aproximadamente de 44 carrozas. Vamos por el número... ¿Qué número de carrozas? El número 36 apenas. Va avanzando, esperemos, se ha atrasado bastante. Pero igual, como te digo, se han colocado algunas personas para ir acelerando un poco el proceso. Así es. Bueno, estamos viendo el número 36. San Juancito, Latin Van. San Juancito, Latin Van. Nos visitan desde San Juancito. Vamos, vamos a bailar. ¿Cómo dicen? Ahí la está llamando. Vamos, pues, y todos modos yo no soy rojada. Que suena la música. Ay, qué bella esa princesa. La música. Qué bella, vamos a bailar con esta princesa. Ay, milagro. Ay, milagro. Continuamos, familia. Disfrutando de este calorcito delicioso, de las carrozas, balillonas, banda, y por supuesto, HCH con premio. Del buen saborcito, por supuesto, de este carnaval. Y es que a puro sabor, nos hemos ganado un lugar en todas tus comidas, porque el Migo lo tiene todo tiene todo, así que busque los productos del Migo, que le ofrecen una variedad de productos deliciosos para que disfruten de ese saborcito en todas sus comidas. Pero seguimos disfrutando, Alison. Aquí hay bandas de guerra, hay carrozas, hay de todo en este carro. Hay gente que sabe divertirse y que sabe dónde está lo bueno en HCH, así que nos vamos de inmediato con más premios. Ricardo Stout y Alejandra Rubio, premiando a la población hondureña. Ya nos encontramos, Ricardo, desde el estante Loto. Desde el momento en el cual, pues, Mónica nos va a actualizar. Aún hay premios, Mónica, aún la gente puede disfrutar de los juegos en la ruleta. Claro que sí, todavía hay premios y muchos juegos con los que pueden participar. Estamos pasando en grande aquí en el 446 aniversario de Fundación de Tegucigalpa. Y como pueden ver, estamos abarrotados. Tenemos casa llena aquí en nuestro stand y tenemos mucha diversión todavía para todo el resto del día. Me encanta, Ricardo, porque acá están regalando abanicos, porque está haciendo mucho calor. Hoy está haciendo así como mucho solecito y acá en Loto tenemos muchos premios también. Miren, están regalando collares para toda la gente que se acerca al stand y muchas cosas. Exactamente. Bueno, hay collares acá. Ya Loto regaló y diaria un televisor de 40 pulgadas. Tenemos aún muchísimos premios. Mónica, invite a toda la gente que está ya aquí en el carnaval y a la gente que está en casa también, que obviamente tiene una oportunidad con Loto y diaria de poder ganar. Claro que sí, les invito para que se vengan a nuestro stand. Aquí pueden ganar electrodomésticos. También pueden participar en la rifa de una motocicleta que es hoy, después del sorteo de las 9 de la noche. Y si vienen aquí a nuestro stand, pueden jugar lotería catracha, con la que también estamos rifando electrodomésticos a lo largo del día. Las dinámicas que tenemos junto a ustedes, con las que tenemos muchísimo premio. Yo que soy bien curiosa, ¿verdad? Yo ya me metí, ya mire gorras, ya mire por aquí carteritas, mire vasitos, toallas también. Óigame, se vale, yo necesito una de estas, de verdad que yo ya voy a venir a participar porque es que todo el que venga al stand de Loto van a poder ustedes disfrutar de cada uno de los premios que hay disponibles. Mira Ricardo, hasta te combina, papá. Ya te armé el auzo y completo. O sea que me la puedo quedar yo esta. Y es muy sencillo participar por estos promocionales de diaria, lo único que tienen que hacer es adquirir una jugada de diaria de 50 lempiras, más una jugada de revés o más uno también de 50 lempiras. El premio que me ganaría, me ganaría un monedero. E inmediatamente le damos el premio a nuestro participante y se va feliz de que con premio, porque aquí todo se lleva regalos. Bueno, ahí está la dinámica, recuerde, solo tiene que comprar su boleto y de esta manera va a participar. Con estas opciones que tenemos. Yo ya le estoy dando gusto. Vos andas bien identificada, andas muy bien para poner tu teléfono, también por el calor que está haciendo en Ciudad Capital, obviamente necesitas un abanico y Loto tiene para vos un abanico también. Te cae. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ventiladores. Ah, tenemos ventiladores también para el calor. Claro que sí, muchos premios más. Por acá tiene Alejandra. Muchísimas premios más que hoy tenemos para todos los que tenemos. Miren, si solta la guitarra, papa, puchica mano, aquí no se puede. Yo les quiero invitar también porque, miren, pueden venir a ganarse así estas bonitas mariconeras, que están súper bonitas. ¿Quién del público quiere mariconeras? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? Miren, la gente está emocionada. Estamos contentos de poder invitar a toda la gente a que se venga al stand de Loto, que por supuesto tenemos muchos premios. Veo por acá que tienen detallitos súper especiales para aquellos que necesitan tener un ventiladorcito para este calor. También tenemos por aquí kits completos de Loto. También tenemos abanicos para que se eche airecito. Tenemos por aquí arroceras, tenemos cobiares, tenemos premios y muchas sorpresas. Hacemos la invitación a toda la familia de HCH y a todos los que vienen al escenario a que se acerquen al stand de Loto. Claro que sí, están invitados al stand de Loto. Y otros boletos de 50 lempiras de más uno revés participan en esos increíbles premios que les acabamos de mostrar en pantalla. Así que están invitados a venir a celebrar con nosotros el aniversario de la capital. Para quedar claros, ¿cuáles son los boletos que tienen que comprar todos aquellos que quieran regalías por parte de Loto? Pueden comprar boletos de diaria si quieren uno de esos premios que tenemos aquí exhibidos. Son 50 lempiras de diaria y 50 lempiras adicionales de más uno revés. O sea, una jugada de 100 lempiras. Giran la ruleta y pueden ganar uno de estos premios. Ricardo, Loto te cambia la vida. Así que venite porque hoy tenemos muchos premios por parte de diaria. Por supuesto, Loto, por supuesto cada uno de sus juegos que les permite poder cumplir sus sueños. ¿Qué te parece si seguimos disfrutando, Ricardo, de todo el ambiente? Sigamos disfrutando. Aquí están los premios. Usted recuerda participar muy fácil y disfrutar de esta dinámica que tiene Loto y diaria para seguir ganando muchísimos premios. Continuamos con más en el Carnaval de Tegucigalpa 446 aniversario en HCH Televisión Digital. A disfrutar de buenas noticias y excelentes recomendaciones en esta ocasión de parte de Superópticas. Y es que Superópticas celebra el aniversario de Tegucigalpa con su super promo de Carnaval. En este mes de fiesta te ofrecemos un 2x1 en lentes monofocales con protección antirreflejo por tan solo 1.399 lempiras. La promoción incluye examen visual, aros, estuches y paños. Así que visítenos en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. Recuerden que la promoción es válida hasta el 30 de septiembre del 2024. Así que para más detalles usted puede seguirlos en sus redes sociales a través de su sitio web www.superópticas.hn o contactarnos a través del número telefónico 9755-0350. Superópticas, vea la vida mejor. Yo me siento feliz, me siento contenta de ver la gente con algarabía, con alegría, celebrando este aniversario de la capital. Chicos, miren nada más, la banda de guerra. Todas las familias se han venido a disfrutar de este Carnaval, Alan. Bueno, muy bonito por supuesto, estamos observando la banda de guerra. Lo que justamente los capitalinos quieren observar es cada uno de los institutos que han ensayado para mostrarnos acá en el gran Carnaval de la capital. Y ahí están, cada uno de los institutos. Saludos muchachos. Gracias por participar y por supuesto queremos agradecer a los padres de familia. Ahí están los muchachos con las tamboras, con cada uno de los bombos. Y ahí están también, por supuesto, cada uno de los muchachos bien ensayaditos. Un poco quemados porque la temperatura, pero ahí están alegres, contentos de celebrar este aniversario de la capital. Y estas imágenes que les se las mostramos en vivo a través de HCH Televisión Digital. Muy bonito evento. Y bueno, lo que no puede faltar y que también los compañeros han descrito son los carros clásicos, Jéresis. Así es, mira, vienen los carritos, vienen las cucarachitas. Algo que a muchos de los capitalinos les encanta poder ver todos estos autos que son de colección. Son autos que la gente cuida muy bien para lucirlos en este carnaval aniversario de la capital. Y definitivamente la gente está gozando, Alan. Ya vamos a bailar dentro de un rato. Ya vamos a bailar en un rato con los rompediscotecas. Algo que me emociona muchísimo también. Así es. Ahí vienen, por supuesto, los carros clásicos. Mira qué bonito a la gente también. Por supuesto, les encanta ver estos carros clásicos que la gente los modifica. No es fácil modificar estos carros. Se lleva bastante tiempo también y bastante presupuesto también porque no es fácil modificar estos carros. Mira qué bonito. Y los capitalinos. Los capitalinos se merecen esta feria. Los capitalinos se merecen este carnaval. Las cucarachitas. Las cucarachitas bien modificadas. Llévanlas, por supuesto, con sus diferentes colores. Vienen ordenaditos. Hemos visto también, para toda la gente que nos está viendo a nivel nacional y a nivel internacional, un orden completo, ¿no? De las bandas y de los carros. Jénez, eso también a la gente le ha gustado. También que se ha llevado a cabo de manera en orden. Así es. Se ha disfrutado de un ambiente tranquilo, un ambiente seguro, un ambiente familiar, donde todas las familias se han venido a disfrutar con alegría, lleno de colores, antifaces. El carnaval es sinónimo de alegría, sinónimo de colores, por supuesto, de celebración. Y los capitalinos están felices celebrando este aniversario de la capital. Y esto no se acaba. Esto apenas comienza. Si usted todavía está pensando en si venir o no, yo le invito a que se venga, que comparta con nosotros en el escenario de HCH, que venga a disfrutar de este gran show de carrozas, carros. Aquí hay de todo, Alan. Bueno, y me gustaría que también los amigos en las cucarachitas, ahí está la gente, se está tomando fotos, Alison. De eso se trata, que los niños, que los padres de familia, que vienen a ver los carros modificados, ahí está, mirá al niño, por ejemplo, gracias a Alicito también en cámaras, que los niños se tomen la fotografía, que los niños también puedan disfrutar de los carros y se tomen la respectiva fotografía, porque eso es lo que le gusta, Alison, a la gente. Y es bastante curioso, porque fíjate que en un simple desfile como este, la gente puede despertar ese interés por empezar a coleccionar, por cuidar un carro, por comenzar con los carros clásicos, que son una reliquia para cada uno de sus dueños, y se les hincha el pechito cada vez que los admiran. Bueno, ¿y a ti te gustan los carros clásicos, me creíste, Bachelita, bella, hermosa? A mí me encantan, y a alguien más que le encantan los carros, y estoy segura, es a Elton Morazán y Milagros Flores, que están en otra parte de este carnaval. ¡Vamos con ustedes, chicos! ¡Vamos, compañeros! Volta de necho, mi mujer, me dio un botón, estoy contenta. Seguimos con más compañeros desde el Boulevard Suyapa, vean este hermoso cuadro de palillonas. ¿Qué instituto representa, muñeca? El Liceo Católico Santa María. Instituto Liceo Católico Santa María, yo creo que andando en la rueda, me voy a meter. Vamos a conversar con su coreógrafo, ¿cuánto tiempo se tardaron para montar la coreografía? Cuatro meses, mi Liceo. ¿Cuántas chicas le integran? Veinte. ¿El diseño fue inspirado en...? En la actualidad, en todas las chicas fashion, como vos, que dan moda. Vamos a poner a bailar a Milagros, Milagros baila. ¡Vamos, démosle viaje! Bueno, ahora va usted, Emily, ahora va usted, yo ya hice lo mío, los pasos prohibidos. Ahí está, bueno, la rueda nuevamente, y Milagros Flores bailando con las palillonas a esta hora de la tarde. Espectacular, Milagros Flores bailando en el Carnaval de Tegucigalpa, miren. ¿Cuánto es el repertorio que llevan? Eh, veinte chicas. Veinte chicas, pero el repertorio en cuanto a canciones. Doce. Doce canciones, muy bien, espectacular. Milagros Flores, en todo el recorrido serán veinte canciones que tiene el repertorio de este gran instituto. Cabe recalcar que no pueden caminar porque la calle está llena. Mira, la gente se detuvo en este espacio, precisamente, vamos a hablar con ellos rapidito. Hola, mi amor, ¿cómo están? Bien. Bien, y por acá, hermosa, ¿cómo le va? Pues bien, gracias. ¿De dónde se vino? Viéndome para la cámara, para allá. ¿De dónde se vino? Colonia Independencia. Colonia Independencia, ¿y qué tal ha visto el desarrollo de los desfiles? Pues está bien bonito, me gusta. ¿Con quiénes se vino? Con mi nieto y con mi hijo. Bueno, muchas gracias, hermosa. Cómo ama la gente HCH, me encanta ver que la gente ama HCH, nos abraza, nos dicen, mi familia está conectada, desde Ciguatepec, desde Comayagua, desde Olancho, de todos lados. Así que también le hacemos la invitación. ¿Cómo dice, Pea? Pídeme para la cámara, ¿cómo dice? Que me la regale la mano. Yo se la regalo, pero usted, ¿qué me va a dar a cambio? Regáleme una bailada y yo se la regalo. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. ¡Ay, ay! ¡Va! ¡Suéltela! ¡Dale, amor, dele! ¡Para abajo! ¡Cadera! ¡Y para abajo! ¡Y para abajo! ¡Para abajo! ¡Eso! Se la ganó. Hoy sí, pero se la quiero ver puesta. Póngasela. ¿Saluditos para quién? Para toda mi familia. ¿Hasta dónde? Tegucigalpa. ¿Qué parte de Teguc? Santa Rosa, Reparto, Ereco, me aman, allá por la vía. ¿Usted tiene familia regalada en toda Teguc? Sí, toda Tegucigalpa. Pues ya se va, vaya. Pero se va bailando, bailando. Bailando, bailando, bailando. Son bella. Ahora sí, el recorrido sigue. Ya ahora sí, ya despejaron la calle Milagro Flores para que puedan avanzar porque aún faltan carrozas. Aún faltan carrozas y es lo que quiere ver la gente. La gente está aquí a los costados para poder disfrutar las carrozas a esta hora de la tarde. Vamos a escuchar la banda, ahora del instituto. Vamos a escuchar el ambiente. Así que, ¡eh! Nunca es suficiente para mí. Y bueno, seguimos con más. Vamos de inmediato con nuestro compañero José Mendoza, Elton. Vamos a seguir disfrutando. Muchas gracias, profe. Les llevamos todas las impresiones de cómo los capitalinos disfrutamos de nuestro 446 aniversario. Vamos de inmediato, José Mendoza y Kenia Mondragón en otro punto de nuestra querida capital. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto saludarlos también por acá. Estamos a nivel de piso en el escenario principal. ¿Cómo está el ambiente Tegucidad, pa? Estamos acá entregando tickets. Tickets para los premios. ¿Está lista, madre, para ganar premios? ¿Está lista para ganar premios? Hoy, HCH es el mejor, papá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? HCH es lo mejor. En Venezuela hemos comido premios de 20 mil lucas. Ajá. Y se viene el de 100 mil, ese animalón. Uy, ni qué era. ¿Cómo dice? ¡Riqui, tiqui, 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 tiqui! No, me de mayo, me de mayo. ¿De cuánto viste? ¿De cuánto? 100 mil bolas. No, me de mayo, me de mayo. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vivo HCH es los mejores premios aquí en HCH. Todo el público para acá, papá. Hay gente que dice que no. Miremos la cámara, miremos la cámara. Hay gente que dice que no. Venga toda esta gente para HCH, aquí el mejor, venga todo el público, los mejores premios. Aquí este es un tiror, papá. Los que ganan los que le vuelan candela, creo que son los que ganan que le vuelan candela cuando llaman. ¡Eh! ¡Eh! Miren, mira, Kenia, el ambiente. Por acá vamos a mostrar, Gerson Ávila, cómo está la cantidad de personas. Kenia Modragón. Hay un llenazo total, estamos disfrutando desde los más grandes hasta el más pequeño, frente al mega escenario de HCH. Por acá los pequeños ya están activos con sus padres de familia. Usted viene con su pequeña, ¿verdad? Con ella. ¿Desde qué hora la vino? Voy a ir a conocer a Alejandrita y a Kenia. ¿Ya le dieron su boletito? ¿Ya le dio? Ya. Bueno, haga la invitación a toda la gente que nos está viendo en este momento a nivel nacional y sobre todo en la capital para que se venga ya mismo al carnaval de HCH en el mega escenario. Sí, que se vengan a ver a Olga. ¡Pañón, que ahí viene! ¡Dámonos de baile! ¡Eh! 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 ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Este es el ambiente de José Mendoza! ¡Esto es algo espectacular! ¡Mira aquí hay un llenazo! No, yo lo que quiero es venir por acá. Vamos a ver cómo está la gente por acá. ¡Mano arriba, Tegucigalpa! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Y cómo está Tegucigalpa! ¡El ambiente que se está viviendo por acá! ¡Vamos, en este momento, con nuestro compañero! ¡Oh, no! Pues ya casi vamos a ir con Alan Paul Carranza. Ya casi vamos a ir con Alan Paul Carranza. Ahora, yo quiero ver la gente aquí, mano arriba. Vamos a ver si es cierto. ¡Mano arriba, mano 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 arriba! Y nosotros en Tegucigalpa somos HCH. Vamos a decir, y nosotros en Tegucigalpa somos... ¡No, no, no los escucho, no los escucho todavía! Y nosotros en Tegucigalpa somos... ¡Y los mejores premios están en... ¡Y los mejores premios están en... ¡Alan Paul Carranza! ¡Se viene en Tegucigalpa! ¡Riqui, tiqui, 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 tiqui... ¡Riquita, riquita, 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 riquita! ¡Alan Paul, compañeros, vamos con ustedes a otra parte! como dicen gracias gracias, gracias, gracias José gracias, también compañeros, seguimos, seguimos seguimos, 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 seguimos seguimos seguimos, 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 seguimos en vivo señores, a través del canal que tiene un saludo a todos los htsh televisión digital, yo le tengo excelente noticia, gracias a nuestros amigos de Ficosa, Chela, ¿para qué es importante? Es importante ahorrar, es importante ahorrar para la prima de tu casa el carro que tanto usted estaba deseando, ese viaje soñado y todo lo que quiera, porque Ficosa tiene todo el respaldo para que también descubras cómo ahorrar, porque es importante ahorrar, es poder Ficosa Así es, Alan Paul y nosotros seguimos disfrutando de la buena música de este carnaval hoy HCH tirando la casa por la ventana, continuamos con los desfiles, continuamos con las carrozas los payasos, mirad y saludos al payasito que está por allá un besito un besito, y todas las familias pues disfrutando, siguen gozando en este carnaval, Alan, muchas atracciones mucho show, mucha alegría Bueno, ahí está el payasito con la mano arriba, payasito, el payasito se parece se parece a Chuponcito Es pelajera Bueno, siguen los carros clásicos también, sigue por supuesto la motocicleta, siguen también muchas cosas que también la gente está disfrutando acá en el grande fin de carrozas el carnaval de Tegucigalpa ahí está nuestro payasito vamos a ver Chela y podemos también Payasito, tírase un paso Payasito, tírase un paso Payasito, tírase un paso Payasito, tírase un paso bueno, saludos de Avilés me encanta porque cuando yo escucho a Avilés que yo ya sé que está bien suena música de Teo Calderón y todas las rulitas están bien buenísimas ok, seguimos en vivo señores ahí está, miren la gente está llegando por montón Chela la gente está llegando por montón ¿qué es lo que estamos observando Chelita? la moto que se va hoy tenemos dos motos Honda, gracias a HCH y Didemo puedo subirme, bella puedo tocar y disfrutar de esta bella moto en esta tarde miren, esta es la motocicleta que se va en esta tarde gracias a HCH y a Didemo a la Paul, mira nada más esta motocicleta puede ser suya en esta tarde solo tiene que venir aquí al escenario de HCH quiero mostrarles, esta es una Honda es una CG100 es una CB100 es una moto potente moto económica y también es una moto veloz hoy se va, hoy va a ser el dueño así que mucha suerte para todos nuestros participantes nuestros televidentes que también por supuesto vienen acá y se van a llevar esta motocicleta, una moto también potente mucha suerte cada uno de ellos Cherita, te luce esa moto porque también andas combinada yo puedo andar en moto por si no sabías es más yo le voy a decir al que se la gane que me lleve, no, yo lo voy a llevar a dar un rol a dar una vuelta aquí que bellezada que bellezada, hoy se va esta motocicleta vamos a observar la otra motocicleta también con la modelo de nuestros amigos de Tinemo vamos a subirse ahí sin miedo yo le ayudo aquí corazón miren que es una Navi si te muera que es correcto es una Navi roja está espectacular esta Navi también hoy se va a ir que increíble motocicleta es una moto veloz es una moto bastante potente para también es una moto urbana para toda la gente que también le gusta este color porque está espectacular una motocicleta nueva de paquete cero kilómetros hoy señores va a tener dueño hoy se va hoy se va yo le pregunto a la gente ¿quién se lleva la moto? no lo escucho ¿quién se lleva la moto? eso eso hoy se van estas hermosas motocicletas Alejandra Rubio ¿cómo se vive el ambiente? desde otro extremo de este carnaval en el escenario de HCH vamos con vos pues déjame contarte Chelita que yo me vine con el público porque aquí es donde está el ambiente aquí es donde está la gente que vino a disfrutar me voy a venir por acá porque yo quiero que ustedes también sientan el ambiente de los que están disfrutando de los que lo están pasando rico amigo deje vuelta saluda ahí a la cámara ¿cómo está mi amigo? gracias a Dios bien ¿cómo está el ambiente? bien bien hermoso ¿con quién se vino amigo? ¿cómo es? ¿con quién se vino? con mi esposa esposa de este varón venga a Chepaquí ¿qué tal? ¿cómo ha pasado este carnaval? bien emocionada ¿ya se ganó algún premio? no, todavía no pero mire ve yo soy ave de buen abuero con este abrazo usted se va a ganar posiblemente unos 20 mil bolas ¿qué haría con esos 20 mil empiras? a mis nietos llévalos a disfrutar me encanta que andan con toda la familia voy por aquí amiga ¿desde dónde nos visita? de Barrio Vedela vino a ganar ¿le gustaría ganarse a usted unos 20 mil empiras? sí es ¿qué haría con 20 mil bolitas? sacar a mi familia a pasear bueno voy a compartir por acá vamos a seguir platicando con toda la gente que nos acompaña y que por supuesto está en el área de HCH venga para aquí hermano amigo se vino solo se vino acompañado soltero, viudo, acasado está acompañado, unión libre ¿y cómo ha visto el ambiente? ¿qué tal el calorcito aquí en el carnaval? bonito ya ya hay un ambientazo ya la gente ya está viviendo me encanta y agarro boleto para ganarse premio ¿estoy? primero Dios primero Dios me encanta vénganse por acá voy a seguir platicando con la gente hola mi amor ¿cómo te llamas? Alexa Alexa y contame ¿qué es lo que más te gusta del carnaval de Tegucigalpa? ¿de usted? yo me encanta dame un abracito mi amor mira vamos a hacer algo ¿te gustaría ser presentadora de televisión? sí entonces me vas a ayudar a mandar una pausa comercial ¿está bien? vos vas a decir vamos a una pausa comercial en HCH ¿está bien? ¿me querés ayudar? para que vean ustedes que hay talento en Honduras señoras y señores vamos a una pausa comercial vamos a una pausa comercial y ya regresamos y ya regresamos esto es HCH señores ya volvemos le dices todas las noches que se lave los dientes más de 28 mil miembros y voluntarios de la Comisión Nacional de Prevención en movilizaciones masivas se manifestaron listos y desde mañana sábado inician los megaoperativos de la semana morazánica 2024 estaremos involucrada en lo que es este operativo con la única finalidad de que cada una de las instituciones cumplan con su rol fundamental brindarle el apoyo a nuestra población hondureña a partir del día de mañana hasta el 6 de octubre y esperamos de que toda esta semana pues nuestros ciudadanos que van a salir a disfrutar a los distintos lugares de nuestro país pues lo hagan con una enorme responsabilidad como lo dije anteriormente en mis palabras más de un millón de personas son miles de personas que van a que van a salir a disfrutar bajo el lema un compromiso firme con tu seguridad Conapren inició sus trabajos hace más de un mes llevamos este proceso con una anticipación de 40 días y nosotros hemos sido claro aquí no va a haber privilegios para nadie ni los habrá ni los en las próximas semanas morazánica ni en la próxima semana santa hemos sido claro unidades que no pasaron por este proceso de revisión físico técnico mecánica van a ser decomisadas y van a ser sancionadas por el periodo que dura la semana morazánica y si se sometieron a este proceso un promedio ya de más de 1500 unidades las cuales pues están listas para viajar en todo el país habrán 1784 puntos de control en los ejes carreteros antes durante y después del azueto hacerle un llamado en este sentido a la ciudadanía nuestro funcionario policial está haciendo un trabajo y requerimos solicitamos a la ciudadanía que contribuya con ellos porque ese es el trabajo que está no 6 horas no 8 horas sino que son 18 horas casi diarias que vamos a estar en la calle es por eso que la policía nacional ha podido y está ya planificado dentro la intervención en esta época de semana morazánica todo su personal cerca de 19 mil funcionarios que van a estar distribuidos más este fortalecimiento que tenemos con unidades de patrullas de carretera de la edición nacional de habilidad y transporte las fuerzas armadas de honduras también aportarán su granito de arena con apoyo de trabajo de campo en ese sentido podemos informar a la población que con motivo del feriado morazánico las fuerzas armadas desplazará más de 20 mil integrantes de nuestra institución militar quienes a partir de este momento se incorporan a las diferentes operaciones de seguridad en todo el país personal del ejército fuerza aérea fuerza naval policía militar del orden público mantendrá presencia a través de retenes en las principales salidas de la capital también se estarán realizando lo que son patrullajes en playas balnearios y centros turísticos para los capitalinos que no saldrán hay alternativas locales bueno los que se quedan en Tegucigalpa tenemos un montón de municipios alrededor que nos albergan y que nos pueden recibir con las puertas abiertas pero Tegucigalpa también da inicio con el carnaval este fin de semana y es desde ahí desde donde empiezan las vacaciones para muchos de los capitalinos vamos y disfrutemos del carnaval disfrutemos de las ciudades aledañas desde lo que es Valle de Ángeles Santa Lucía Cantarrana Ojona Santa Ana lo que es La Tigra Zambrano Zambrano 28 de septiembre y finalizan el domingo 6 de octubre con imágenes de Darwin Rodas edición de Aldo Acosta Arnold Burgos HCH Televisión Digital Pese a que el gobierno entregó un nuevo borrador de memorándum de entendimiento que vendieron como la solución absoluta para la llegada de la CICE al país según los críticos esta misión de colaboración contra la impunidad no vendrá porque aún hay reformas importantes que realizar como aprobar una ley de colaboración eficaz personales personales hemos acompañado en todas aquellas reformas a decretos que vayan encaminados a ser más expedita la presencia de la CICE en Honduras y todas reformas que presenten nosotros si quieren derogar el decreto 04 2022 de la impunidad conocido nosotros los apoyamos reformas al código penal ustedes recuerdan que la última aparición y declaraciones que ofreció el ingeniero redondo era que iba a haber un nuevo código procesal penal esto lleva más de dos años sobre tres años entonces no tienen el tiempo en todo caso serían reformas y estas reformas en lo personal si van encaminadas también a facilitar la llegada de la CICE yo lo voy a acompañar yo no tengo ningún problema según los diputados afines al gobierno el compromiso de traer la misión internacional contra la corrupción y la impunidad lo tienen que cumplir sigo o si si no esto les traerá consecuencias políticas es porque el ministerio público la ATIC y la DPI el talón de Aquiles es los procesos de investigación sobre todo en casos de corrupción narcotráfico y algún otro tipo de redes que son complejos los delitos entonces a menos que uno de los involucrados decida hablar entonces se van a tener todas las pruebas de la comisión de delitos entonces para eso se requiere la aprobación de la ley del colaborador eficaz al tener eso el ministerio público dígase la CIS y la MAS y lo que venga al país va a poder optar y ofrecerle a cualquier cómplice de redes de corrupción hable y nosotros le ofrecemos que usted no sea acusado o le vamos a ofrecer una pena menor ya son 974 días de este gobierno y aún no hay una comunicación oficial de la ONU que dé tranquilidad de que si están dispuestos a colaborar con Honduras para que venga la misión internacional solo se tiene la palabra deteriorada de las autoridades de gobierno nosotros tenemos que analizar bien este tema de la ley de colaboración eficaz porque si bien es cierto es un tema que viene a agilizar la justicia hondureña pero también nuestra justicia tiene muchas falencias y dentro de esas falencias entonces nosotros podemos ver que podría haber algún tema de persecución política a través de una colaboración el carnaval de la capital dos mil veinticuatro se acerca y nosotros estamos listos para brindarte un evento inolvidable y con todas las medidas de orden y seguridad a partir de la madrugada del jueves veintiséis hasta el domingo veintinueve de septiembre a las cinco de la tarde realizaremos un cierre de tramo en el boulevard Zuyapa desde la agencia principal de la vivienda hasta la entrada al polideportivo de la UNAM para esta celebración contemplamos diecinueve puntos de cierre en los cuales contaremos con presencia de personal de orden vial y el apoyo de la policía municipal para orientarte de las rutas alternas además de nuestras pantallas LED te esperamos en el boulevard Zuyapa para que disfrutes con tu familia y amigos la gran celebración de los cuatrocientos cuarenta y seis años de la capital ven a celebrar con nosotros el aniversario de la capital disfruta de la alegría el color la música y de lo Bancaficenza reitera su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama con el lanzamiento por un décimo año consecutivo de su campaña rosa ponte en el mood de apoyar como parte de su responsabilidad social Bancaficenza presentan esta iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre los riesgos de esta enfermedad que afecta a cientos de mujeres en Honduras súper contentos Bancaficenza en el marco de su cincuenta aniversario de fundación estamos lanzando nuestra undécima campaña rosa once años consecutivos apoyando la lucha contra el cáncer de mama en Honduras y lo estamos haciendo con una lindísima campaña que se llama aponte en el mood de apoyar una campaña que va a estar vigente a partir del primero de octubre y hasta el treinta y uno un lindísimo bolígrafo que cambia de color con el tacto va a estar disponible con un donativo mínimo de apenas cien lempiras invitamos a todos nuestros clientes y al público en general a que se aboquen a nuestras agencias para que compren el promocional rosa que estará disponible durante todo el mes de octubre también nos invitamos a nuestros clientes a que puedan hacer donativos directos a la cuenta de Funocam a través de nuestra banca electrónica y en fin con esto estamos queriendo marcar un cambio y generar ese apoyo a las mujeres hondureñas de escasos recursos y pues esa es la filosofía del banco durante el evento el presidente ejecutivo de Banco Oficenza Walter Mejía enfatizó la importancia de que las empresas asuman un rol activo gracias Honduras seguimos en vivo seguimos en vivo señores hay más premios hay más premios hay más premios hay más premios porque en este momento mi querísima Alison ¿qué vamos a regalar en este momento? nada más y nada menos que Alan Paul Carranza 25 mil empiras y ojo no para cualquier cosa 25 mil empiras en productos de parte de importadora la uno para que un hondureño un capitalino pueda emprender bueno y aquí tenemos por supuesto la tómbula como nos encanta siempre las cosas bien transparentes gracias a nuestro compañero Alejandro Estulcios atención vení Chela para que vos con tu mano santa puedas sacar el número ganador a ver a ver quién le vas a dar la bendición Chelita atención gracias a importadora uno atención ¿cuál es el premio mi querísima Alison? repitamos vamos y a la cuenta de 3 2 1 y el boleto ganadores del boleto atención es exactamente el boleto el boleto 1043 1000 1043 1043 yo no casi no miro 1043 1043 1043 1043 1043 hay hay 25000 lempiras gracias a importadora la uno 25000 lempiras en productos para que este capitalino para que este hondureño pueda emprender, porque nos encanta premiar a nuestra gente. Oye, Chela, tenés buena mano, porque sacando el papel, sacando premios, tenés buena mano, Chela. No, es que hay que traerle suerte a toda la gente para que se lleve todos estos premios que tenemos preparados. Recuerde que en Importadora La Uno usted encuentra todo el equipo para montar su negocio y este feliz ganador va a poder montar su negocio. Producto de Importadora La Uno, 25 mil espiras de producto, Ana. O sea que si yo quiero emprender, Chelita, tenés que ir a Importadora La Uno. Si yo quiero montar mi propio negocio, tenés que ir a Importadora La Uno. Excelente, ok, vamos a ver, corra, corra, ¿dónde está la ganada? Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Corra, corra, vamos a ver. ¡Eso! ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¡Máxima Herrera! Cuéntenos, ¿qué negocio va a comenzar con estos 25 mil empiras en producto? ¿Qué se le viene a la cabeza? Pues, a lo que Dios me diga, yo se lo pedí a Dios de corazón que me lo regalara y ahí está. Ahí está, pidiendo la dirección a Dios y hoy es la ganadora de 25 mil empiras en productos. Gracias a Importadora La Uno. Antes que nos paseemos también con nuestro compañero Ricky, hay que decirle a la gente también que no se mueva. Desde ahí porque la gente que ya está acá, atención a la gente que ya está acá, no se mueva. Porque de aquí usted no se puede mover porque de aquí arrancamos con premios. Así que si usted ya tiene número, mejor ni se mueva hasta que termine el carnaval de Tegucigalpa. Porque hay premios. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos la ganadora de Importadora La Uno. Continuamos compañeros porque tenemos también más premios para toda la gente que nos está viendo a nivel nacional. Esto está tremendo, señores. Así se vive, así se siente. En vivo, en vivo, en TVHC en televisión digital. ¡Gracias, Gápolis! Da alguna vuelticita, brillando la baldusa. Y a vaguitos se sienten. ¡Sua, sua, sua! ¡Ay, caramba! ¡Sua, sua, sua! ¡Ay, caramba! ¡Sua, sua, sua! El baile de suazo es un baile de maravilla. El baile de suazo es un baile de maravilla. Me nie a la cintura como la prima mía. Un puesto ganado son todos los premios que tiene HCH Televisión Digital. Quiero mencionarles algo muy importante. Yo sé que están acá y tienen la oportunidad de subir fotografías, actualizar estados que están disfrutando del carnaval. 446 aniversario de nuestra querida ciudad capital. Y lo pueden hacer con smartphone prepago de parte de Claro. Tiene los mejores smartphones. Pueden aprovechar esta oportunidad. Está en nuestro kiosco de Claro. Está en la carpa o está el punto de venta Claro para que puedan acercarse, comprar su smartphone prepago. Tiene muchos beneficios incluidos. Entre ellos tienen esos 15 gigas de navegación que son importantes para subir fotografías, actualizar estados y compartir todos los momentos vividos acá en el carnaval 446 aniversario de nuestra querida ciudad capital. Visiten cualquier punto de venta Claro o también las tiendas a nivel nacional y compren ya su smartphone prepago con muchos beneficios incluidos. Claro, la red más rápida en toda Honduras. Y así, continuamos disfrutando del carnaval de Tegucigalpa 446 aniversario a través de HCH Televisión Digital. Todo está muerto. Bueno, gracias Ricardo. Gracias señores. Gracias Ricky. Oíme Chela, oíme, ¿saben lo que me encanta de estos carnavales y de que HCH hoy está tirando la casa por la ventana, Chelita? Es que aquí no para, Alison, los premios. Aquí no para, HCH. HCH, HCH continúa. Así es mi querido Alan, nos vamos con más premios. Así que atentos con sus tickets porque se van tres certificados de dos mil empiras. Se van esos tres certificados, Alan. Así que, ¿cómo los vamos a sortear? Pues ahí atentos con los tickets. Bueno, aquí hay música por todo lugar. Aquí hay tambores, aquí hay, está tremendo esto. Atención, Chelita. Entonces, me explica para toda la gente que está en estos momentos, son, le repetimos a la gente que nos está viendo, son tres certificados. ¿De cuánto, Chelita? Tres certificados de dos mil empiras se van en este momento gracias a HCH. Bueno, atención, Alison, ¿cómo te...? Para la gente que quiere partimar, está preguntando, ¿cómo es el sorteo? Lo único que tiene que hacer es venirse aquí, no despegarse del mega escenario de HCH Televisión Digital. Recuerde que hoy, hoy nada más y nada menos, se nos van más de medio millón en premios. Estamos a punto de regalar tres certificados, así que usted manténgase conectado con nosotros en el mega escenario de HCH. Así es, se va inmediatamente el primer premio de dos mil empiras y cuál va a ser la mecánica, compañero? Muy fácil, la persona, la persona que ande, el primero que llegue aquí, que se acerque a este escenario y que ande descargada la aplicación de HCH Televisión Digital, se lleva certificado de dos mil empiras gracias a HCH. HCH, vamos a ver quién anda descargada la app de HCH. Vamos a ver, que me traiga el celular y me muestre quién anda descargada la app. Se lleva inmediatamente premio certificado de dos mil empiras gracias a HCH, Alain. Bueno, pila, 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 pila. Atención, la gente. Una vez más, es que aquí estamos, está tremendo esto, acá, que hay alegría por todo lugar. Bueno, repetimos en estos momentos, Alison, para que se ven en estos momentos rápidas, en la mente de la persona para que se gane el premio. Para que la persona pueda ganarse el premio. Y aquí está, aquí está mostrándonos que está activo también con la aplicación de HCH Televisión Digital. Ahí está, ahí está. Está mostrándonos en este momento. En su teléfono celular con la aplicación de HCH en vivo. Aquí está en pantalla para que la gente en casita pueda verificar. Los hondureños siempre caminan activos con HCH Televisión Digital. Y él será uno de los ganadores de estos increíbles certificados. Así que me voy a bajar con él. Voy con él en este momento para platicar a ver cómo la está pasando en el carnaval. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Erick Ranieri Vasquez Amador. Erick Vasquez Amador, véngase por acá. Véngase por acá. Suba, suba, suba. Suba, suba, suba. Véngase por acá. Véngase por acá, véngase por acá. Vamos a mostrar estos momentos para que también... Y aquí viene Erick, que está activo con HCH. ¿Cómo me la ha pasado, amigo? Bien, bien, gracias a Dios. No, no se ha despegado del escenario de HCH. Estoy desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana, aquí disfrutando de todo el entretenimiento. Me da un gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Me gusta cantar bastante también. Me gusta cantar también, pues vamos a corear canciones de todo género aquí en el escenario de HCH. Uno de los ganadores de estos grandes certificados. Así es, felicidades por ese certificado, definitivamente, que aquí estamos regalando y premiando lo grande a la fiel audiencia de HCH Televisión Digital. Así que bueno, se ha ganado un certificado de 2.000 empiras, ya se lo vamos a entregar inmediatamente. No se va. Pero vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más premios aquí en el Carnaval de Tegucigalpa con HCH. El 446 aniversario de la capital lo celebramos trabajando. Alcanzamos más del 50% de avance en el megaproyecto de los Jucos, una obra que salva vidas. Trabajamos día y noche en el nuevo y mejorado paso elevado del bulevar Juan Pablo II y la solución vial en la salida a Mateo. La histórica construcción de la represa San José y el inicio de otra nueva represa en Jimiguares para que el agua potable no falte en los hogares. Reconstrucción y señalización de calles en el Distrito Central y nuestros programas sociales. Este 446 aniversario lo celebramos trabajando. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ven a celebrar con nosotros el aniversario de la capital. Disfruta de la alegría, el color, la música y de lo mejor de nuestra gente. Para que no te pierdas ningún momento, te traemos esta super promoción 5 estrellas. 2x1 en lentes monofocales, con protección antirreflejo a tan solo 1,399 lempiras. Incluye examen visual, aros, estuche y paños. No dejes pasar ningún momento en esta celebración. Superópticas, vea la vida mejor. Le dices todas las noches que se lave los dientes, pero ¿cuántas veces le has dicho que ahorre? Comienza hoy y dale un regalo para toda la vida. Eso sí, eso sí. Abriéndole una cuenta de ahorro a Atlántida Kids en cualquier agencia a nivel nacional. Y participe en el sorteo de 12 Nintendo Switch y 12 tablets de Samsung. Enséñale a tu hijo a ahorrar. Con Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En Claro, tenemos smartphones que te dan más. Con más beneficios para navegar con la red más rápida de Honduras. Llévate un Z-Blade A34 por solo 1,699 lempiras. Un Motorola G04 por solo 2,699. Un Honor X6A por 3,249 lempiras. O un Samsung A05S por 3,449 lempiras. Todos con 15 gigas de internet. Adquirilo ya en tu punto de venta más cercano con la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! En consultoría empresarial integral ofrecemos los servicios de estrategia de negocios. Gerencia en contabilidad. Análisis de investigación. Asesoría operativa. Marketing de ventas. Inversión financiera y seguridad tecnológica. Contamos con un equipo profesional y con vasta experiencia en cada uno de los servicios que ofrecemos. Consultoría empresarial integral. De la visión al éxito. Aseguramos tu camino. Los macizos de Bijao son expertos en lo que hacen. Cuando se trata de fuerza y resistencia, siempre ganan. A los macizos nadie los supera. Resuelven y tienen la experiencia. Y hasta ganan en creatividad porque son únicos. Por eso, los macizos construyen con Cemento Bijao. Porque nada le gana la calidad y durabilidad del cemento preferido por los macizos. Cemento Bijao. Ella es Laura y tiene un... Sociales. Para Banco Oficenza, este es un privilegio poder devolverle a la sociedad. El juzgado en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente celebró audiencia inicial donde se dictó autodeforma al procesamiento con la medida de prisión preventiva en la causa instruida contra Alexis Yamil Peña Medina y Clara Lisset de Trejo Moncada involucrados en la compra irregular de ventiladores mecánicos en la pandemia por COVID-19. Un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente ha dictado resolución y ha dictado autodeforma al procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a los ciudadanos Alexis Yamil Peña y Clara Lisset de Trejo. Ambos, por suponer, los responsables de la comisión del delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Esto en relación a la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia del COVID-19. Estos ventiladores venían dañados, no tenían repuestos, no pudieron ser utilizados, causando un perjuicio al estado de más de 63 millones de lempiras. Medidas sustitutivas se dictó en audiencia de declaración de imputado al ciudadano José Noé Cortés, exdirector del Instituto de la Propiedad, acusado de administración fraudulenta en el caso Casas Contenedores. La audiencia inicial se programa para el 9 de octubre a las 9 de la mañana. A mi representado, José Noé Cortés, exdirector del Instituto de la Propiedad, se le han dictado medidas distintas a la prisión, perdón, a la detención judicial que solicitaba el Ministerio Público. Y es estar al cuidado de sus abogados, también presentarse cada semana ante el juzgado, también la prohibición de salir del país y lógicamente ha rendido caución hipotecaria a favor del estado de Honduras. Y tenemos señalada audiencia inicial para el día 9 de octubre. ¿Qué procede en este momento, abogado? No, ya en este momento pues solamente es el registro, los registros de dejar sin valor y efecto la orden de captura y tenerlo presentado voluntariamente en el proceso y la defensa pues a prepararnos para la audiencia inicial. El exmagistrado José Olivio Rodríguez se presentó a los tribunales por estar señalado en la presunta participación en un millonario desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional, Infob. Ya existe lo que ya hemos sido amparados nosotros en cuanto a ese mismo tema, pero obviamente el Ministerio Público procedió a abrir de nuevo la causa y presentar el requerimiento fiscal respectivo. Pues ahorita viene empezando y todo se va a dilucidar en lo que va a ser la audiencia inicial. Hay suficientes elementos y pues el tema del doble juzgamiento también es bien importante relacionarlo. Estamos positivos porque la verdad es que soy inocente en este caso. Estoy esperando la firma de ese acta para la rendición de la fianza. De la fianza. Una fianza hipotecaria. El monto es 2.5 millones. Con las imágenes de René Martínez, edición de Gustavo Cortés para HCR. Con las imágenes de René Martínez, edición de Gustavo Cortés para HCR. ¡Para, para, 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 para! ¡Tá cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado! ¡No existe nada, no existe nada, no existe nada! ¡Otro poquito va, otro poquito va, otro poquito va, otro poquito va, otro poquito! ¡Vamos acá a través de ACCICHA de levels digitales! ¡Seguimos también, por supuesto, con muchos premios para toda la gente que nos está viendo y para toda la gente que también llegó acá a disfrutar del carnaval o del desfile también de carnosas de la feria de la capital, Chela! Bueno, tenemos más premios, estamos llenos, tenemos la tómbola acá también Vamos con más premios inmediatamente con otro certificado de 2000 empiras Gracias a HCH, miren nada más, aquí lo tengo en mis manos, el certificado, miren 2000 empiras, el certificado de regalo gracias a HCH, Alison Si me ayudas a sacar otro ticket de la tómbola para el ganador de estos 2000 empiras Vamos Alison, suerte, mucha suerte Ahí está Alison sacando el ticket y vamos a ver quién es el feliz ganador Alan, el número 924, mucha atención El boleto 924 se ha ganado, certificado de 2000 empiras gracias a HCH El detalle es que no se escucha, el problema es que vamos a esperar que también por supuesto nos habiliten acá Porque creo que están preparando los muchachos, los parlantes también porque la gente, hoy sí Repitamos entonces el ganador, Rechela Atención, el número ganador es El número Atención Aparece tomentos en pantalla el número, para que lo podamos decir, es el El 924 924, mucha atención, 924, hoy sí Atención, la persona que tenga el 924 Así es, Alan Pabuli, mientras se encuentra la persona con el número ganador 924 Yo tengo excelente noticia para ustedes de parte de Cemento Vijao Cuando quiera Cemento más fresco para sus proyectos, prefiere la calidad Vijao Porque Vijao es la garantía más sólida para el éxito de todas sus obras de construcción Por eso en su próximo proyecto, construya con la frescura y calidad de Cemento Vijao Ya lo sabe, siempre excelentes recomendaciones Y ahora sí tenemos a la persona ganadora del boleto 924 Quien se lleva también otro certificado, Génesis Amigos, ¿cuál es su nombre? Manuel de Jesús Ávila Rodríguez Manuelito se ha ganado este certificado, gracias a HCH Mire, hacemos entrega aquí en vivo, muchísimas felicidades ¿Desde dónde viene? De Pespire ¡Uy! De Pespire, un saludo para toda la gente bella de Pespire Muchísimas felicidades HCH sigue premiando a su audiencia y a toda la gente que se ha venido a disfrutar y a compartir de este carnaval Del aniversario de la capital, muchísimas felicidades Así que bueno, nos vamos con otro certificado, Alan Vamos con otro certificado, atenciones Bueno, una persona que nos venga a cantar una canción de Olga Tañón Vamos a ver quién se sabe una canción de Olga Una persona que nos venga a cantar una canción, un pedacito de Olga Tañón Vamos a ver, si hay otro certificado, vamos a ver Un pedacito, un poquito Un poquito, vamos a ver Suba Ahí viene la amiga, viene la amiga, viene la amiga Vamos a ver si se sabe cuál se sabe de Olga Tañón Mucha suerte para nuestra amiga, ¿son la jurada o chela? Vamos a ver Corazón, ¿de dónde viene? Cerro Guanalaine ¿De dónde? Del Cerro Guanalaine Ok ¿Cuál te gusta de Olga Tañón y cuál te sabes? Y basta ya Y basta Ok, veníte mejor, vamos a ver, atencionándose caballero Vamos a ver si lleva el certificado Y nos canta Y basta ya, dice Pero sin pena Ay, sin pena, mi amor Vamos, vamos, sin pena Ya te subiste al escenario de acá Ni modo, ok Y ella nos canta Y basta ya, dice Y basta ya Otra persona, otra persona, otra persona, otra persona Venga, mi amor Aquí no queremos gente con pena Queremos gente también, por supuesto, que tenga Que quiera ganarse ese certificado Véngase mejor, vamos a ver Ayudémosle ahí que pase rapidito El tiempo apremia, compañero El tiempo apremia Véngase para acá Ahí está Felicidades ahí, amigo Amiga Vamos a ver si ya se sabe Y basta ya Una de las canciones y conozco de Olga Tañón Y ella nos canta A ver, ¿su nombre, mi amor, primero? Eh, y basta ya ¿Su nombre? Evelyn Evelyn nos canta Dice de esta manera Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Si de ya dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura ¡Bravo! Muchas gracias, mi amor Aquí está, por supuesto Su certificado Felicidades Muchas gracias Chena Vamos a continuar Por supuesto Hoy Con muchos premios Vamos con nuestro compañero José Mendoza Que nos tenés por allá José Vamos con vos Bueno, muchas gracias Seguimos por acá Con más entretenimiento Desde el Boulevard Suyapa, papá El Boulevard Suyapa En este momento Se viene El número cincuenta y cuatro Vamos a escuchar El ambiente Que se vive para acá El ambiente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El Instituto Gabriela Nuñez Vamos a poner el ambiente Vamos a secarnos un poquito Por acá Escuchemos Seguimos Desde el Boulevard Suyapa Yo me voy a quedar por acá Me quedo por acá Nuestra compañera Milagro Flores No tiene más ambiente En otra parte Del Boulevard Suyapa Milagros Vamos a conocer Subtitulado por Jnkoil FM Flexir ¡Suscríbete al canal! Con el alcalde, el alcalde municipal, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el señor alcalde Andana y nos decía que se encuentra satisfecho de cómo se ha desarrollado toda la actividad, que la gente ha disfrutado y que Dios nos ha regalado un clima hermoso. Así es. Bueno, siguen llegando las carrozas. Milagro Flores están regalando, están tirando premios las carrozas. Y es lo que le gusta a la gente. Y también, el escenario del Distrito Central no ha dejado de dar premios. La población hondureña ha disfrutado, ha gozado con collares, con muchos premios, atifaces. Y cada carroza, esta carroza en particular, está tirando premios a todo, a todo el público. Mira, mientras llega la carroza, vamos a escuchar la música, ¿te parece? Porque es sábado, señores. Estamos de carnaval. Tegucigalpa está de fiesta. ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! Y bueno, este es el ambiente. ¡Qué bonito! Mira, son ya las 3 de la tarde con 54 minutos. Así va avanzando la tarde, celebrando el cumpleaños de nuestra capital. Así es. Bueno, vamos a agarrar más reacciones de la población hondureña. Madre, ¿con quién anda? Con el Instituto San Buenaventura, el mejor. Muy bien. ¿Qué le ha parecido todo el recorrido? Excelente, bonito, bien organizado, bello. Me encanta, me encanta, milagro. Mira a la abuela, bella, abuelita. No se va, no se va. Quédate otra vez. Quédate toda la noche. Abuelita bella, ¿cuál es su nombre? Betty Alvarado. Doña Julia, venga, salúdeme allá a la cámara de HCH. Saludos, abuela. Mándale un beso así. Eso, abuelita. A todos los televidentes de HCH. Gracias, amigo. Gracias. ¿Con quién se vino, abuela? Con mis hijas. ¿Con las hijas? ¿De qué colonia se vino? ¿Ah? ¿De qué colonia se vino? Sí, allí en Los Altos. Bueno, abuelita, gracias. Ahora sí, vamos a hacernos a un lado. Véngase, abuelita, cuidado. Para que puedan pasar los chicos de la banda. Bueno, vamos a saludar a toda la gente. Amor, salude a alguien que la están viendo en HCH. Bueno, hasta Catacama, Juan Lancho. A toda la familia que se encuentra allá, muchos saludes. Bueno, ahí está. Salude las reacciones de la población hondureña. Amor, amor, ¿desde dónde está? ¿Desde dónde viene? Colonial de San Francisco. Venimos con el Instituto San Buenaventura. Salude a toda la gente, a toda la gente que la está viendo en HCH. Salude a mi familia, Pineda Pereira, en la colonia Alto de San Francisco. Muy bien. Milagro Flores, la carroza, la carroza, regalando premios. Milagro Flores. Así es. Vamos a seguir conversando con la gente. Vamos a seguir conversando con la gente. Estamos listos, compañeros. Estamos activos. Que el de la cámara nos enfoque, que nosotros estamos bien aquí. Bella, ¿cómo está? Hola, qué linda. ¿De dónde se vino? Ella, de acá de Residencial Centroamérica. Que viva la Centroamérica. Que viva. ¿Ustedes te buscían al paja? Te buscían al paja. ¿Cómo dice, amor? A Elton yo lo amo. ¡Ay, Dios mío! Venga, ¿qué es lo que más le gusta a usted de Elton Morazán? Ah, desde que lo conocí, cuando bailaba en... Ay, amor, olvídese de eso. No, pero cuando entraste a HCH te amé más. Gracias, amor. Salude a alguien especial este día. Diga a todos sus vecinos, a toda la gente que está aquí en el carnaval. A mi familia, nada más. Vamos a disfrutar a Vicente Sánchez, que lo amo. ¿El diseñador? Sí. ¡Uno a mi amigo Vicente Sánchez! Vamos a seguir conversando con la gente. Hola, muñeca. Hola. ¿Cómo la estás pasando? Bien. Bueno, saluditos, mi amor. Avanzamos por acá. Bella, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Saluditos a todas las pipos. Vaya, aquí nomás saludando a HCH. Bueno, mi amor, gracias. ¿Con quién se vino? Con mi esposo. Con mi esposo, con mi pareja. ¿Con él? ¿Me decís, amiguito? Bueno, milagro, Flores. Mire, bastante, bastante flujo de gente. Bastante gente ya aquí en el desfile. Bastante población hondureña. ¿Te tiraron? Ay, en la boca, en la jefe. Ay, no. Me bajaron la puchaca. Me bajaron la cabeza, Elton. Hola. Vamos a hacernos un lado, Elton. Vámonos a un lado. Ahora, vamos a hacer el siguiente contacto con nuestra compañera Giselle Vázquez. Y también con Giselle y con nuestro compañero Jeffrey Rodríguez. Arrancó por fin el desfile hípico. Adelante, compañeros. Vamos con ustedes. Nos bajaron la puchaca, Elton. Sí, vamos con ustedes mientras nos bajamos, compañeros. Vamos con ustedes. Voy a su lado de esta gozadera total. Sué, vamos a gozar. Vamos a bailar. La pieta de esta buena. Yo me voy a quedar. No, no, no. No me voy a bailar. La pieta de esta buena. Yo me voy a quedar. Baila, baila, baila. Sigue, sigue. Bueno, compañeros. Y nosotros ahora nos encontramos en conjunto con Jeffrey Rodríguez en el desfile hípico, en el desfile del tan esperado desfile hípico, Jeffrey, donde también se vienen muchísimos caballos de diferentes razas de diferentes partes del país. Una de las atracciones más esperadas, señoras y señores, les estamos mostrando en este momento y vamos a hablar con sus caballistas. Por ejemplo, como está distinguido, mucho gusto, ¿el qué raza es oiga? Es un macho de la raza española. ¿Qué edad tiene? Cuatro años, justamente hoy está cumpliendo los cuatro años. Ay, mírenla, que bonita. ¿Puede él hacer alguna maniobra o algo? Está en proceso. Está en proceso. Ah, mire. ¿Qué sabe su pasito? Vamos a probarlo, a ver qué pasito se tira. Mírenlo, 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 qué bonito, qué elegante. ¡Eso! ¡Qué pinura, qué porte! Dios mío, santo. Pero también acá tenemos a otras personas que se vienen a disfrutar del desfile. Coméntenme, ustedes, ¿de qué parte del país nos visita? De el rancho Los Garañones. Ahora bien, ¿qué tal ha parecido este carnaval en nuestro 446 aniversario de la capital? La verdad que es por primera vez que he venido acá, es muy hermoso. ¿Eso le pareció bonito? ¿Animado? Muy animado, la verdad. Excelente. Pero miren qué bonito. Muchas personas de diferentes partes del país, Jeffrey, se vienen a disfrutar y vienen a ser parte del desfile hípico que siempre, que todos los años, siempre se ha caracterizado por estar presente aquí en el carnaval de Tegucía. Pero venga para acá porque vea, hay unos especímenes aquí, que olvídese. Este es ella, ¿verdad? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Es ella? ¿Cómo se llama? Se llama Secretaria. ¿Por qué Secretaria? Pues mi esposo le puso Secretaria cuando me la regaló. Ya me la dio con ese nombre. ¿Qué edad tiene ella? Secretaria tiene un promedio de cinco años y medio. Cinco años. ¿Ella es de qué raza? Warlander. Warlander, mire, tremenda potranca. Y por acá hay más. Usted, aquí usted puede, usted puede gozar, puede ver gran variedad de razas, gran variedad de estilos. Vean usted por acá. Caballero, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Ustedes vienen de dónde? De aquí, de Tegucigalpa. Ah, de aquí, de Tegucigalpa. Ella, ella, ella es, ¿verdad? Es un Warlander. ¿Un Warlander? Es una raza mezcla de frizón con español. ¿Cuántos años tiene? Tres y medio. Tres, mire, y mirela qué grandota. Tres años y medio. Y esta es una de las atractivas, Giselle, que le encanta mucho a la gente. Y en este momento están pasando aquí por el puente a desnivel, ¿verdad? En este momento ellos van en el desfile. Como ven ustedes, sus caballos, o sea, espectacular. Mire, hay muchísimos caballos que obviamente dependen también a su raza. Mira ese gran porte. Y a mí, nuestro compañero, nuestro amigo José Mendoza me ha enseñado sobre ciertos caballos. Y sinceramente que son una, bueno, hay razas que de verdad ustedes, pues, a uno le impresionan con solo verles el porte. Miren que, estoy acá, los dueños, ay, yo le iba a tocar, yo, Dios mío santo. Los dueños siempre las mantienen bien cuidaditas. Amigos, coméntenos, ustedes, ¿de dónde nos visita? Mira, somos de Tegucigalpa, pero tenemos los crederos en Bahía Ángeles. Bienvenidos a la Feria de Tegucigalpa. ¿Qué tal les ha parecido el carnaval? La vaina está espectacular y ojalá pudiéramos leer mejores escenarios y por qué vamos a ir allá al fondo. No nos dejan avanzar. ¡Eso! Pues bueno, miren qué bonito. Cada una de las personas se vienen a disfrutar el Jeffy Rodríguez del desfile hípico. Porque, miren, hay gente que es fanática de los desfiles de los colegios, otra de los carros modificados, y también hay muchas personas que se vienen a disfrutar del desfile hípico. Venga a pedir la banda, que ellos son pedientes. ¿Cómo dicen por acá? ¿Cómo dicen? Vamos a pedir a la banda que le toque a HCH, el canal del pueblo. Gracias a don Eduardo y a todo su equipo por siempre dar esta cobertura, y que siempre nos acompañe y nos esperamos en Pespiles en la segunda semana de enero. Gracias, HCH. Está, miren, usted anda con él, ¿verdad? ¿Él es qué raza? Este es un caballo español, ¿verdad? Una raza español, y se llama invasor, y siempre alegre de andar compartiendo en esta cabalgata. Y gracias a ustedes por siempre dar esta cobertura. Más bien, no le traje que don Eduardo se manda hoy. Ahí está, miren. ¡Ay, ya me frío, ya me llego! ¡Tengo miedo! Bueno, este es el ambiente que se vive. ¿Qué me comentaba? ¿Qué me comentaba de mi compañera? Ah, qué bueno que HCH siempre está presente en estos tefiles hípicos, extrañando a Don Maldonado, que siempre nos ha acompañado también. Y aquí tenemos a un cantante, miren, vamos a ver cómo dice, amigo. Dice pucheros, con los primeros tequilas que me tomé. Dieron las diez, pero después, dieron las once y te maldije otra vez. Como a las doce, perdí la pose, y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la una. Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres quedé inconsciente y me dormí. Pero a las cuatro, pero a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descortés. ¡Eso! Cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez. ¡Ay, ya mío, tanto! Hasta cantantes, y el ritmo de todo este tipo de canción. ¿Cómo dice? Si no, para divertirme. ¡Eso! ¡Qué bonito, Jeffrey! Y este es el ambiente que se vive en el desfile hípico. Ellos también andan su banda, que los hace representativos, y que también se sienten en el ambiente. Así que, nuestros compañeros, José Mendoza y Gélez, también más adelante les van a estar ampliando más detalles sobre el desfile hípico. Como sabemos, José Mendoza es un gran conocedor de los caballos, así que ustedes tienen que estar pendientes de la transmisión de HCH, Televisión Digital, para que no se pierden ningún detalle. Para usted, mi amigo, compañero José Mendoza, sabe mucho de los caballos. No, sí que como dicen, a nadie le falta Dios, el hombre tiene lo suyo. Tiene lo suyo. El hombre de caballos sí sabe. Eso sí me hace... ¿Cómo se dice? Soy testigo. Vamos a ver más adelante cómo está la situación, si se va a montar, quiénes se van a montar, si se va a montar la chela, cómo está la situación, si van a hacer algún espectáculo los caballos más adelante también. Nosotros vamos a quedarnos por acá, les vamos a seguir mostrando más de todo lo que se está viviendo en este carnaval. Así que vamos a regresar, vamos a otro punto, señoras y señores, en este cumpleaños de nuestra capital. Aquí las energías están al 100, aquí los capitalinos no se cansan, Alejandra. Seguimos disfrutando, seguimos pasándola súper rico, así que desde ya la invitación para que toda la gente se venga y se acerque al escenario de HCH donde tendremos hoy muchos premios. Como pueden ver, esa tómbola está lleno de papelitos porque queremos regalar más premios en efectivo. Queremos también premiar su fiel sintonía. Por ser fiel a HCH, queremos regalarle, por supuesto, muchos premios. Así que desde ya la invitación para todo el público que nos está viendo en la capital, véngase con nosotros porque hoy tenemos un show espectacular. Mira, vamos a darle el llamado, por supuesto, a toda la gente de la Kennedy, la Cerro Grande, de todo lugar, barrios y colonias para que se vengan, por supuesto, a quedar con nosotros al mega escenario de HCH Televisión Digital a compartir con premios, alegría, entretenimiento. La vamos a pasar súper bien. Hay muchos premios, Alejandra, Alison. Les queda tiempo a toda la familia hondureña para que se vengan aquí con nosotros. Así es, Alan Pahul, y yo quiero un grito de los capitalinos. Yo creo que hoy quienes andan activas son las mujeres. Vamos a ver por acá. ¡Un grito a las mujeres! Ahora, Alan, ¿será que los hombres vinieron activos hoy? Pero regalame un poquito más de audio, Avilés, por ejemplo, no escucho nada acá. Vamos a ver, para que nos activemos, para que, por supuesto, estemos activos. Hoy sí, hoy sí, eso, me encanta. Gracias, gracias. A ver. ¡Un grito a los hombres! ¡Eso! ¡Estamos activos, estamos activos, estamos activos! Me encanta. Hoy tenemos una gran cantidad de premios. Y, por supuesto, queremos compartirlo con todo el público, que ya está con un llenazo total. Qué bonito es compartir con toda la gente, que desde esta hora ya está para poder disfrutar. Ricardo, te veo emocionado. Te veo ya listo para bailar. Hoy lo vas a dar todo en este escenario. ¡Eso! Para darle, obviamente, entretenimiento, y qué bonito poder estar con ustedes, a toda la gente que acaba de llegar, bienvenidos. Se perdieron los premios, ¿verdad? Andaban pidiendo boletos, Alan, y premios. Fíjate que la gente, allá me estaba diciendo la muchacha, oíme, que baile Ricardo, dije, porque nunca le he visto bailar. No, 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 no. Es carnaval. ¿Qué dice el público? No estoy acá, ¿no, Alan? ¿Qué dice la mujer? No, 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 no. Alan, por favor, Alan. Un bailecito, racatacatacarra. Yo vine acá para entregar premios. Nosotros nos quedamos aquí bailando, pero hacemos un contacto con Milagro y Elton Morazán desde otro punto, con el ambiente de que se vive desde el carnaval de Taducigalpa. Así es, Ale, compañeros. Seguimos con más, mostrándoles el ambiente desde el bulevar Suyapa. Exactamente, se ha parado el desfile de carrozas. No sabemos qué sucede. Hemos estado atentos nosotros, esperando a que llegaran, pero se ha parado el desfile de carrozas. Se ha parado. Vemos de aquí, un poco lejos, el número 53. La carroza número 53 viene, pero viene un poco lejos y están parados hasta ahorita, Milagro Flores. Bastante gente en la calle, bastante gente disfrutando, bastante gente pidiendo collares. Sé que aquí la alcaldía del distrito central está regalando premios a morir. No han parado de regalar premios y por eso la gente está a la mitad de la calle disfrutando. Sí, pero queremos ver las carrozas. Queremos seguir disfrutando, pero se ha parado completamente. No sabemos qué pasó, no sabemos qué está sucediendo. Se ha quedado parado al desfile de carrozas. Bella, ¿qué habrá pasado? No sé, la verdad no sé. Seguimos esperando a que venga la carroza. Allá se vio una carroza, pero falta mucho. Falta mucho. Hola, Bella, ¿para dónde van? Ya van para casa. Ah, desde las seis estamos, ya no se puede. Ay, ya están cansaditas. Bueno, que les vaya bien. Disfruten, si usted no pudo venir al Boulevard Suyapa al carnaval, pues véanos a través de la señal de HCH. Aquí nosotros les vamos a llevar todos los detalles. Así es. Bueno, toda la población hondureña que anda disfrutando quiere saludar a sus familiares, quieren saludar a sus vecinos, porque quieren salir también en HCH. ¡Metina! Sí. Bueno, vamos a ver. Amor, amor, ¿con quiénes anda? Andamos las dos. ¿Solo las dos? ¿Son familiares? Sí, prima. ¿Desde dónde nos visitan? De aquí, Teucigalpa. De aquí, Teucigalpa. ¿De qué barrio, Colonia? La Pagoda. Bueno, dígale a toda la gente que aquí anda en el carnaval y los vecinos que no han venido. Salúdelos a la cámara, por favor. Aquí los estamos esperando para que vengan a disfrutar este momento. ¿Todavía hay chance? ¿Todavía hay tiempo? Sí, todavía hay tiempo. Está temprano. Bueno, perfecto. Ahí está la invitación. La gente sigue disfrutando. La familia, los chiquitines. ¿Cómo te llamas? Iker. ¿Cómo? Iker. ¿Has disfrutado de este desfile? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ah, de pasado a Carlos. Ah, muy bien. Ahí está. Mire, Milagro Flores. Los peques de la casa también disfrutan. Sí, también se vinieron los peques del hogar, así como los adultos mayores. Una actividad muy bonita. Hasta el momento todo se ha desarrollado de la manera más tranquila, gracias a Dios. No hemos tenido ningún incidente que lamentar y esto nos alegra porque yo creo que los capitalinos nos merecemos estos momentos de esparcimiento, nos merecemos estos momentos de fiesta. Así es. Bueno, vamos a continuar. Viene la carroza número 53, así que vamos a esperar porque hemos visto que varias carrozas son muy llamativas, vienen dando muchos premios. Y es lo que le gusta a la población hondureña, Milagro Flores. La gente ha disfrutado, se lleva su recuerdito, viene a comer, viene a disfrutar y de eso se trata, de eso se trata. Mire, cómo ama HCH la población hondureña. Tan bellas. Anda chelita de desfilarla, muchacha. Ahora, recordarle usted que viene llegando, que hasta ahorita va a salir de su casa, que esperó que bajara el sol. Váyase para el escenario, el mega escenario de HCH. Allá ya se han estado regalando premios de 20 mil lempiras en adelante, pendiente porque se va la moto también. Usted puede llevarse muchos premios certificados de regalo que tenemos, gracias a nuestros patrocinadores. Usted que hasta ahorita se viene o que viene llegando aquí en mediaciones del Boulevard Suyapa, váyase para el escenario de HCH. Bastante policía, o sea que eso puede decir bastante seguridad. Usted puede andar tranquilo, puede andar tranquilo y eso nos ha gustado. Mucho joven, anda mucho joven en compañía de sus familiares, me encanta eso. Anda mucha, mucha familia, mucho pequeñín, muchos peques del hogar y eso nos ha encantado, nos ha gustado. También han desfilado pequeños, pequeños de un hogar. Amor, ¿desde dónde nos visita? De la colonia Nueva Suyapa. De Nueva Suyapa. ¿Cómo se llama su gordito? Jesús Antonio. Jesús Antonio. Saluda a su gente de allá de Nueva Suyapa. Un saludo para la colonia Nueva Suyapa. A sus vecinos, dígales que vengan al carnaval. Invitamos a todos nuestros vecinos que vengan al carnaval. Muy bien, muchísimas gracias, amor. Milagro Flores, seguimos, seguimos con toda la gente. Disfrutando, amor, ¿desde dónde viene? De la joya. De la salud, a los vecinos, de la joya. De la salud, a los vecinos. Bueno, ahí está. Y bueno, vamos a seguir por acá. Hola, pequeñín, ¿cómo te va? Mierda, quítame a la cámara, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué te pasa? ¿Te hace pena? Nada tan nervioso. Ay, ¿por qué? No sé. ¿Cómo te va en las clases? Mal. Mal. Ay, la sangre de Cristo. No, mi amor, pónete vivo. Nada. Pónete, pero de fiesta se anda. Sí. Reventado en las clases, pero disfrutando. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno. ¿Cuánto habrán sacado? Miren, ¿cuánto habrán sacado solo de collares? No han dejado de... Yo estoy asombrado, fíjense. El distrito central. Vamos a ver si agarramos uno. Un collar por acá. Acá, amor. Tírenos uno, tírenos uno. Aquí está bien. Agarramos más collares. Hay, hay premios para la población hondureña. Sí, claro. No porque no ha bien en las clases. No, mentira, mi amor. Tomémosla. Tomémosla. Tomémosla la fotografía del recuerdo. Véngase, tomémonos la foto del recuerdo, Benita Elton. Gracias, gracias, gracias a las familias hondureñas. Venga para acá. ¿Me hablaba, amiguito? No, mi amor, no, no. No, ya pues. Sí, mi amor, claro. Vení, tomémonos la fotografía. Estamos en vivo, cuatro de la tarde, con catorce minutos. Una transmisión que ha iniciado desde las siete de la mañana. Si no me equivoco. Desde las siete de la mañana, una transmisión ininterrumpida, donde le hemos estado mostrando todos los detalles, los emprendedores también que desde tempranito se ubicaron aquí en el anillo, en el anillo periférico, ¿qué va a decir yo? Se ubicaron acá del Boulevard Suyapa. Del Boulevard Suyapa. Bueno, viene la siguiente carroza. Ahora viene la siguiente carroza, la número cincuenta y tres. La carroza número cincuenta y tres viene y activos, ya activos. La carroza número cincuenta y tres. ¿Cómo vienen esos ánimos en la carroza? Estamos muy alegres, estamos muy emocionados de participar una vez más en la fiesta de la capital, Elton. Muchísimas gracias. Por supuesto, pinturas americanas formando parte de este festejo. Una vez más y siempre presente con el pueblo. Bueno, el pueblo es el que más disfruta, Milagro Flores. Así que, muchas gracias. Las reacciones, hay un mar de gente, Milagro Flores. Hay un mar de gente. Está lleno, cada vez más afluencia de gente, de familias. Y eso es lo que espera la capital. Que el pueblo hondureño pueda disfrutar en esta ocasión. Como te digo, creo que los capitalinos nos merecemos esta fiesta. Vamos a buscar nuestra toma por allá, nuestro encuadre. Porque entre tanto, toda la muñeca, entre tanto, tumulto y todo, pues, se hace un poco difícil poder mantenernos en el centro de la toma. Porque tenemos que movernos, ojalá, cómo está. Pero, de verdad, hemos tratado de mostrarles de punta a punta cómo se está desarrollando el desfile de carroza para el gran carnaval de Tegucía. Así es. Bueno, estamos listos, estamos con energías, estamos con fuerza aún. Esto todavía da para más. Aún faltan artistas nacionales, aún faltan muchos premios. Así que usted, que está conectado con HSH, véngase. Véngase, no se pierda la oportunidad de ganarse premios, tomarse fotografías, comer comida deliciosa y compartir con nosotros. Perfecto. Y bueno, chicos, saludos, ¿para quién? Para HSH. Ah, bueno, de parte de... El Instituto Cybernet. El Cybernet, mi amor, ahora hace un ladito, estamos en vivo allá en la cámara. Salúdenme a la cámara. Saludos, saludos. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Penoso. ¿Y usted, de dónde se vino? De... ¿Quién te preparó la cámara allá? ¿De dónde se vino? De Villavista. ¿Colonio Villavista? Sí. Saluda a toda la people de la Villavista. Saluda a todos los de Villavista. Que se vengan para acá. Que venga el carnaval de Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias. Te encanta, mire. Milagro, los peques. Me he tomado mucha... Qué bonito se siente cuando los peques del hogar quieren fotografía. Aman HSH y reconocen a cada uno de los integrantes de HSH. ¿Con quién te estás tomando fotos? Con Milagros. Ajá, ¿te encanta Milagro Flores? Sí, siempre la miro. Mire, que siempre la ve, dice. Tan bello este pequeño. ¿Desde dónde nos visitas? Desde Villanueva. Desde Villanueva. Saluda a todos los vecinos de Villanueva. Les invito a que se vengan para el carnaval. Muy bien. Vamos a hacernos a un lado porque ahora sí ya viene la carroza. Hagámonos a un lado, hagámonos a un lado porque ahora sí vamos a darle oportunidad para que la carroza pueda pasar. La carroza de pintura, la carroza de pinturas americanas es la que está haciendo su participación ahorita. Así es, viene la carroza número 53, la carroza número 53 de pinturas americanas que se hace presente en esta ocasión. Y ahí estamos viendo la carroza número 53, una carroza muy grande. Es una carroza muy llamativa que trae modelos bailando, Milagros. La carroza número 53, si yo tengo entendido que eran 47. Vamos, eran 47 y vamos por las 53. Vamos por las 53, pero qué bueno, que haya variedad, que haya variedad para poder mostrarle al pueblo, para poder mostrarle al público. Así es, bueno, la carroza número 53 viene con bailarinas. Vamos a subirnos. Pues subámonos, dejémosle viaje, vamos, vamos a subirnos, Milagros Flores. Vamos a aprovechar la oportunidad de subirnos a la carroza. Ahora, yo le voy a ayudar, téngame aquí, téngame aquí. Espérate, ya va atrás de la escalerita, ya atrás de la escalerita. Están preparados y todos, andan preparados. Muy bien. Ahora, anda con ganas de bailar, Milagros. Yo siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos, vamos a subirnos por acá, dale. Vamos, vamos, Mili. Ahora sí, es el momento de que Milagros Flores baile en la carroza de pinturas americanas con las bellas modelos. Milagros, a bailarse. Bueno, agarrate porque no nos vamos a caer de acá. Y vamos a aprovechar también para saludar a toda la gente bella que nos está, pues, saludando también y que están pendientes de la transmisión de HCH. Así que les agradecemos, les llevamos en el corazón y mira qué linda la gente. Saludos, saludos a todos. Yo hasta lo que ya me da. Ay, vamos a tirarlo, pues. Hasta lo que ya me da. Ahí está. Y empiézalo a menear. A menear, Milagros. Bye. 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 Saludos. Bye. Bye. Bueno, compañeros, con este ambiente nosotros vamos a seguir con más. Vamos de inmediato al escenario principal de HCH, donde se han estado regalando premios, dinero en efectivo. Allá nuestros compañeros están listos también para seguir disfrutando. Bueno, vamos. No, pero vamos a seguir. Me dicen que sigamos acá. Vamos a mostrarle a las bailarinas. Sigamos acá, me dicen. Mira qué hermosa. Yo creo que aquí. Valeria, hermosa, vení para acá, para que todo Honduras te pueda ver. Allá, agárrate a un ladito. Valeria, guapísima. Saludar a todo Tegucigalpa. Hola, mucho gusto. Buenas tardes, querido Tegucigalpa y mi gente del pueblo hondureño. Y, hermano, con este bailecito, con nuestros amigos de Pintura América, vamos con este bailecito. Seguimos. Seguimos disfrutando, señores. Esto es el carnaval de Tegucigalpa. Miren ustedes, nosotros continuamos por acá, Giselle. Miren, estamos. Ya pasó el desfile hípico, pero siguen. Es de los institutos, demostrando su talento. Así es, en estos momentos estamos observando la banda del ex José Santos Guardiola, del Instituto José Santos Guardiola. Y es por esto que la banda del ex José Santos Guardiola suena así. ¡Para el caracol! ¡Hey! ¡Para el caracol! ¡Para el caracol! ¡Hey! ¡Hey! Gracias por ver el video. 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 Vamos con ustedes, compañeros. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias, compañeros en los estudios. Escúchame muy bien, ¿cómo te puedo decir mal parados los holanchanos, Chela? En este momento miramos un caballo de raza pony. ¡Miren qué belleza! Vamos a ver qué tal me sale este caballo, si me sale mansito o me sale brioso. Yo sé que las holanchanas tienen valor por acá. Vamos a hablar aquí en representación de la bandera de Honduras. ¿De dónde viene? ¿Qué rancho representa? Venimos orgullosamente, Rancho Los Garañones, Lizapa el Zamorano. ¡Que viva Lizapa Zamorano! ¡Que viva! Listo y preparado, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido el desfile? Muy bien, perfecto. Hasta el momento vamos muy bien. ¡Arre, pues! ¡Tope la papa! Vamos a ver por acá. La chela ya le viene el caballo. Ya le tenemos listos y preparado el caballo a la chela. Con música de banda. Esto es lo que se está viviendo aquí en el Boulevard Suyapa. Vamos a ver. Avancemos por acá, Chela, un poquito. Para que escuchemos por mientras se acerca a el caballo. ¿Sin miedo al éxito, Chela? ¡Sin miedo al éxito! ¡Viva Lancho! ¡Viva Lancho! Vamos a ver. ¡Escuchamos la banda un poquito, papá! ¿Cómo se llama? Tecapan de Comayagua. ¡Desde Comayagua! ¡Requenta! Ahora sí, vengas, vengas para acá. Ahí vamos para acá, amiguitos, ya listos y preparados. Sí, todo listo. ¿Puedo prestar el caballo a la chela? Sí, todo listo. Vamos, vamos, venitas, Chela. Pero que me preste el sombrero también. ¡El sombrero también! ¿Cómo? Y la puta también. Y la puta también se la lleva la chela, papá. Estamos en el Boulevard Suyapa. Chela, sin miedo al éxito, o con nervio. Vamos a montar ese caballo, a ver qué me... Mira, no te me rajé, Chela, no te me rajé. Génesis Verde, papá. Estamos en el Boulevard Suyapa, en la celebración de la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Vamos a ver, ¿y dónde están los caballistas? ¡Qué ritmo de la música! Vamos a escuchar un poquito la banda. Vamos a dejar a Génesis. Vamos a ver. ¡Riqui Diti! Venita, Chela, venita, Chela. ¡Ococeca, panne, música, papá! Vamos a ver acá, ¿qué le pasa? Ahora, un grito a este busigalpa. ¡Mira, Chela, qué guapa! Muy bien, Chela. Así como el caballo también ahí, la potranca que anda subida en ese caballo. ¿Cómo te sentís, Chela? Realizada, feliz. Un saludo para toda mi gente olanchana. ¡Viva, Lancho! ¡Y que viva el carnaval de Tegucigalpa! ¡Y viva, HCH! ¡Que viva, HCH, papá! Vamos a ver. En representación, ¿de dónde vienen ustedes? ¡Oyeme! ¿De dónde vienen ustedes? ¡De Danlí, Paraíso! ¡Que viva la zona oriental! ¡Que viva! Vamos a ver por acá, ¿de dónde vienen ustedes? ¡Pespira, Choluteca! ¡Pespira, Choluteca, en español! Un caballo español, y saludo a HCH, don Eduardo, que siempre nos acompaña en estos grandes desfiles hipócrícesos. Y gracias a ustedes por siempre dar esta cobertura. ¿Qué tal ha parecido todo el evento hoy? ¿Cómo han visto todos ustedes el aniversario acá en Tegucigalpa? Un espectáculo y felicitando a HCH, porque siempre vuela la casa por la ventana. ¿A que no hay, no hay, va? No hay como HCH. Hay otros que se enojan, pero... Son los papás, los papás de los pollitos. ¡Los papás de los pollitos! Vamos a ver, sigamos por acá. ¡Uy, hey, qué dice! ¿Cómo están mis amigas? ¿Qué están mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha parecido todo el evento hoy? Perfecto, espectacular, realmente Tegucigalpa nunca debe sorprender y aquí estamos siempre. Listo, y invitemos a la gente que nos está viendo en casa para que se venga a disfrutar. Bueno, lo invitamos a todos los Tegucigalpenses, a toda la gente de Tegucigalpa, a los capitalinos, que vengan a disfrutar este carnaval en familia y que disfrutemos todo. Bueno, excelente, vamos a avanzar por acá. Vamos a conversar con los caballistas que están acá presentes. También veniste, las imágenes son de Alan Godoy. Buenas tardes, ¿qué tal le ha parecido? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Pespire también. ¡Que viva Pespire! ¡Que viva la Hacienda del Chocolate! ¿Y qué tal ha parecido todo? ¿Un caballo español también, va? También es un español. ¿Siete, ocho años? Ocho años. Bueno, invitación a todas las personas que nos están viendo. Miren, 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 miren. ¡Ópale, ópale! ¿Cómo dice? ¿Qué nos están enseñando? El trote reunido de un caballo pura raza española. ¿Ocho años, me dice? Ocho años de Rancho Chocolate y Agafán. ¿Presentes acá? Presentes acá. Bueno, muy bien, excelente. Seguimos por acá. Mira, miren, hay rol también. ¡Ay, usted! ¡Ey! Viejo del sombrerón, miren. ¡Ey! ¿Y entonces? ¡Eso! ¿Cuál es su nombre? Jesús López. ¿De dónde viene don Jesús? Venimos del Club Ípico de Talanga. ¿Qué le puede decir a toda la gente que nos está viendo a nivel nacional? ¿Para que vengan acá a la aniversaria de Tegucigalpa? ¿Qué no les puedo decir para que vengan? Esto es una maravilla. Esto es algo, pero espectacular. No hay sol, buen clima. Nos hizo una mañana soleada y como cuando salimos un poquito de lluvia, como para refrescarlo. Y después, Diosito nos... ¡A bailar! Nos dio un clima, pero espectacular, para que pudiéramos gozar esta fiesta. Y la vamos a gozar con todo esta noche. Y con Olga Tañón en el escenario de HCA. Y vamos a ver si cantamos. Eso, muy bien, excelente. Vamos a ver caballos, vida de la raza española por acá. Qué gusto saludarlos, amigos. ¿De dónde vienen? San Buenaventura. San Buenaventura. Saludos a toda la gente de allá. Gracias, muchas gracias. Muchos saludos para todos allá. Aquí andamos divirtiéndolos. Andamos muchos compañeros de ahí. Anda la hija mía, esa que está ahí. Con tu hija, ¿verdad? Entreviste. Con la familia. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué quiere que el judicio acá? ¿La entrevistamos? Sí, con la familia entreviste más muchacha ahí que... La entrevistamos también. Vamos a ver por acá. Qué gusto saludarlos. ¿De dónde vienen? De Daniel Paraíso. Son oriental del país. ¿Cuántos años tiene el español? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Vamos a ver, pues. Sáquenmele el paso. Ajá. Y entonces, ¿y cómo están los caballitos por acá? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? Excelente. Muy bien. Muy bonito. ¿Dónde vienen? Nosotros venimos de Talanga, Francisco. Que viva Talanga. Viva Talanga. ¿Ya se viene la feria en noviembre? En noviembre la feria de Talanga. Vamos a hacer el karaoke ya. Ah, ya lo vamos a hacer. Vamos a invitar. Muy bien. Excelente. Mire cómo está el ambiente por acá. Mire cómo está el ambiente por acá. Vamos a ver. ¡Un grito de Gucigalpa! ¿Qué tal está apareciendo todo? ¿Qué tal está apareciendo todo, madre? Bello, bello. Saludos a la Colonia Porvenir, a toda la familia. ¡Que viva la Colonia Porvenir! ¡Que viva! ¡Que viva HCH! ¡Que viva! ¡Ay, excelente! Miremos este ejemplar por acá. Un ejemplar. Mira qué belleza. Las imágenes son. ¿Cómo estamos por acá, papá? Mire qué belleza de animal. Vamos a tratar de conversar acá con el jinete que anda por acá. ¿Cuál es su nombre, amigo? Julio Carrasco. ¿De dónde, don Julio? Chocolate Pespire. ¿De dónde dice? Pespire Choluteca. De Pespire Choluteca. ¿Qué tal les ha parecido todas las cosas, Bobby? En el desfile. Gracias a todos por invitarnos a la comunidad. Aquí estamos apoyando. Bien, excelente. Hoy algo... Bueno, mira aquí la chela ya se siente. Chela, ¿cómo la has pasado, Chele? Estoy en mi salsa, Tito. Ahorita no me bajo de aquí. Ahorita no me molesten porque estoy en mi salsa. Bueno, muy bien, Génesis Verde, compartiendo por acá. Vamos a tratar de conversar con las familias. Las familias completas que se han venido para... Ajá, a desfilar. ¿Cómo? Un paso también. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, Chela. Vamos a ver, Chela. Vamos a ver, Chela. Tópe la... Miren, 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 chela. Miren la chela como le hace el saludo a la gente. Un aplauso, por favor, para Génesis Verde. Muy bien. Tiene valor la chela de Diolancho, desde Juticalpa, desde Catacama. De Juticalpa, Bachela. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Somos paisanas con la chela del barrio Calona, soy yo. Y son guapas las dos. No, ellas son guapas. No, usted también. Claro que sí. Muy bien, excelente. Vamos a tratar de conversar por acá. ¿Con quién tenemos el gusto? Perdón. ¿Quién tenemos el gusto? Ah, Johanna Lagos. ¿Dónde, Johanna? De San Buenaventura, Francisco Morazán. En Buenaventura, ¿verdad? Su papá me dijo, entrevístemela. ¿Cuántos años de montar? Uh, toda la vida. Somos del pueblo. ¿Qué tal le ha parecido el desfile hípico hoy? Excelente. Muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? Allá atrás está mi hermana. Muy bien. Vamos a ver, vamos a avanzar. Avancemos con el desfile hípico. ¿Cuántos caballos aproximadamente andan? Buenas tardes. ¿Qué tal, comandante? Al 100%. ¿Y usted? Al 100%, que en todos lados los encontramos con ustedes. Ah, para que vea que andamos al 100%. ¿De dónde dice? San Buenaventura. Que viva San Buenaventura. Que viva San Buenaventura. ¿Cuántos ejemplares andan más o menos? Nosotros andamos dos con mi hijo. Y en general, ¿cuántos club hípicos andan a nivel nacional? A nivel nacional son más de 40. Más de 40, sí, bastante, sí. Muy bien, excelente. Vamos a quedarnos por acá. Nos vamos a quedar por acá. Mire cómo está la cosa. Estamos en vivo para hablar como habla Televisión Digital. Aquí andan caballos peruanos. Andan frisones. Andan españoles. Y sobre todo, es bonito ser parte de estas ferias, de estas actividades acá. Amigo, ¿qué tal le ha parecido todo por acá? Todo bien, gracias a Dios. ¿Le han gustado los ejemplares, los caballos? Sí, muy bueno, muy bueno. Muy bonito, ¿verdad? Vamos a tratar de conversar por acá, Benito. Vamos a ver. Épale, épale, Alex Pérez. Alex Pérez, cálmese, hombre, Alex Pérez. Vamos a tratar de conversar por acá. Avance, Alex Pérez, véngase. Para que avancemos, para que no se me cuente. Épale, ahí está. Miren, 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 miren. Esto es lo que se está viviendo. También se está tirando confetis. Estamos en vivo. Ajá, ¿de dónde viene? Saludame a Eduardo Maldonado. Dile que lo saludamos desde Oropoli, el paraíso. ¿Qué le quiere decir a don Eduardo? Que aprieta la pija que sea presidente, que no sea culero. Dile. ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, ahí le están hablando. Que no se raje, entonces. Eduardo, te esperamos en Rancho de Milagro. Con Neville y Sarto, aprieta la verga. ¡Ja, ja, ja! Bueno, esas son las palabras acá que le están dedicando. Vamos a ver, en este momento se acerca don Alex Pérez en su ejemplar, que siempre tiene una trayectoria ya de muchos años. Don Alex, un desfile hípico más. ¿Cuántos desfiles hípicos Alex Pérez presente ya? Bueno, la verdad que la cuenta la perdimos, pero estamos aquí hace más o menos unos 40 años haciendo estas cositas para pasar el ratito. ¿Qué tal ha parecido hasta ahorita en este momento el desfile y la organización de todo el aniversario? Bueno, excelente la verdad, aunque faltan siempre detallitos que están por ahí, pero poquito a poquito los vamos mejorando. Vamos a ver, vamos a ver Alex Pérez en su ejemplar. ¡Que viva Papá el Zamorano también! ¡Ajá! No quiero hacer mucho porque se va en el amor de mi caballo. Mejor lo llevamos al pasito, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Alex Pérez siempre con una trayectoria de 40 años acá, siendo parte del desfile hípico. Y nosotros venimos a dar acá cobertura a los desfiles hípicos a nivel nacional. ¡Algo, una tradición que no puede faltar! ¡Mire qué bonito el caballo que vamos a ver ahorita en este momento! ¡Mire, Paso Español! Esto no piense que es así, ¿no? Amigo, ¿de dónde viene usted? ¡De Talanga! ¡Que viva Talanga! ¿De qué parte de Talanga? Ahí en Mero Talanga. ¿Qué finca? ¡Rancho Atlántico! ¡Rancho Atlántico! ¡Muy bien! ¡Rancho Atlántico! ¿Cómo fue? ¡Ay, por acá tenemos a... ¡Mario Rivera! Mario, ¿de dónde viene Mario? ¡Rancho Atlántico! ¡Rancho Atlántico también! Vamos a ver, ahorita en este momento, como pueden ver, todas las personas que están acá disfrutando del desfile hípico en el Boulevard Suyapa. Amigo, ¿qué tal les pareció hasta ahorita el desfile? ¡Muy bien, muy bien, bien, bien! ¿Qué le ha gustado a ustedes todo lo que hemos visto por acá? Todas las carrozas, todos los desfiles que ha habido también. ¿Listo y preparado para ganar premios? ¡Así es! ¿Cómo dice aquí, papi? ¡H-C-H, dígale! ¿Cómo dice? ¡H-C-H, dígale! ¡H-C-H, dígale! ¡Eso, muy bien! La gente compartiendo. Vamos a seguir viendo ejemplares, ejemplares acá en Hable Como Habla, Televisión Digital, toda la gente acá disfrutando. Amigos, ¿qué tal les ha parecido todo? ¡Excelente! ¿Qué es lo que le ha gustado a usted? Pues definitivamente todo lo que hemos visto ha estado magnífico. ¿Le ha gustado todo el desfile de carrozas, las culturas que han tirado acá, el desfile? ¡Muy bonito! ¿Qué le puede decir a toda la gente que nos está viendo en la comodidad de su casa y que no quiere venir? Pues que se prepare y que se venga, que todavía están a tiempo. Y tenemos gran concierto hoy con los rompediscotecas, con kilómetro 7, tenemos a Olga Tayun en el escenario. Exactamente, hay para todo lo que queramos. Bueno, muchas gracias, seguimos por acá. Vamos a tratar, ah, ¿usted quiere una foto? Vengan a la foto también, pues, van a la foto de un solo. Chelita, ¿cómo te la pasaste, Chelita? ¡Uy, espectacular! Definitivamente, qué lindos los caballos. Ha sido un momento muy especial y yo creo que el desfile hípico es de los puntos emblemáticos de este carnaval. El poder ver a los caballos, cómo bailan, cómo se lucen con esos pasos. Miren nada más, ese hermoso caballo. Definitivamente, yo creo que la gente estaba emocionada, esperando este momento, José, de ver a todos estos caballos desde diferentes puntos de nuestro país que han venido, que convergen en este lugar para poder dar un show de alto nivel a todo el público capitalino. Fíjate que hay muchas personas, Chela, que se vienen acá a compartir. Esta es una tradición. Vamos a tratar de conversar con ella. Señorita, es una niña. ¿Cuántos años tenés, princesa, y cuál es su nombre? Mi nombre es Valerín, tengo 16 años. ¿Desde cuántos montamos? Bueno, yo he montado desde pequeña, pero he acompañado a mi papi hasta hace poco. Hace poco, contame, ¿de dónde venís? Yo de aquí de Tegucigalpa. ¿Cómo hice? Los caballos de Zamorano. ¿Dónde? De Zamorano. De Zamorano, muy bien. La gente acá tratando de pasarla súper bien. Buenas tardes, amigos, jefe, como el mero jefe de jefe. ¿Cómo estamos? Bien, calidad. Manuel Marraga es mi nombre. ¿Y de dónde viene, don Manuel? Venimos de Rancho Zamorano. Nosotros vivimos acá. ¿Vivimos acá? Los caballos están allá. ¿Están allá? Sí. ¿Y hoy se anda quitando el estrés? No, si siempre salimos a todas las ferias de Honduras. A todo lado. Todo el norte, ¿eh? Todo el lado. Usted dice presente y... Yo digo mal donado porque andaba caballante, ahora ya no sale mal donado. ¿Y qué le quiere decir a ese señor que ya no sale? No, que salga, hombre. Somos jaleros, que salga a montar. Relaje. Estrés. Ahí se quita el estrés. Sí, ahí se le quita todo. Agüicho. Y así ya no regaña, dígale. Bueno, seguimos compartiendo aquí con la gente, con los caballistas, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Manuel Lagos. Manuel Lagos, ¿desde dónde viene? San Buenaventura. San Buenaventura del Rancho. Corral Viejo. Corral Viejo. ¿Qué raza es este caballo? Un peruano. Peruano. ¿Me le puedes sacar un pasito por ahí para que la gente pueda disfrutar de este gran show hípico? Aquí en el Carnaval de Tegucigalpa, desde el Boulevard Suyapa, precisamente al lado del escenario de HCH. Aquí la gente está emocionada, está disfrutando de este desfile hípico. Qué bello este caballo. Miren nada más, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Rusia. ¿Qué raza es este caballo? Pinto Americano. Pinto Americano, ¿qué nombre tiene? Se llama Ringo. Ringo. Vamos a ver a Ringo, que se luzca aquí, en esta pasarela del Carnaval de la capital. Vamos a ver, miren nada más. Qué belleza, definitivamente, José. Yo me estoy disfrutando tanto este momento, estoy feliz y creo que la gente también está feliz disfrutando de este momento. Chela, vos sabes que un caballo pintado, lo peculiar es que no es barato, es más caro de lo común, porque un caballo pintado no es normal para que puedan hacer. O sea, de 100 caballos te van a hacer un pintado. Nos vamos a quedar por acá y vamos a regresar. Escuche muy bien, ya prácticamente está finalizando el desfile hípico. Espérate, espérate, es que dame chance, mira, aquí andan mujeres guapísimas, mujeres bellas. Vamos a ver a esta hermosa dama, ¿de dónde nos acompaña? Hola, desde San Marcos de Colón. San Marcos de Colón, ¿cuál es tu nombre? Lindy Carrasco. Lindy Carrasco, ¿hace cuántos años montás y cómo fue que te llegó a gustar esta profesión? Pues creo que desde pequeña y mi familia, por mi parte, mi familia. Eso se inculca desde pequeño, ¿verdad? El amor por los caballos, ¿cómo se llama tu caballo? Pepe. ¿Meme? Pepe. Pepe, Pepe, ¿qué raza es? Azteca, raza. Vamos a ver si le sacamos un pasito en esta tarde para que la gente pueda disfrutar de este buen show. Y picó desde San Marcos de Colón. Miren nada más, ahí le saca el pasito a esta hermosa dama. Y es que las mujeres no nos quedamos atrás, José. No, las mujeres ahora ya es una tradición desde San Marcos de Colón, desde Olancho, desde Pespira, Chaluteca, del departamento de Valles, desde Nacaome. Son siempre las que vienen a representar también el sexo femenino. Y ahora ya no se quedan atrás, las mujeres se han empoderado, se han empoderado a las mujeres. Se vienen, ahora, fíjate que siempre hay algo, Chela, que no puede faltar. Y son las, bueno, las personas que vienen con trajes, esas peculiaridades, esas cosas diferentes. Y hoy en el desfile hípico yo creo que nos acompaña Batman, Robin, ¿quién es, Chela? El zorro. El zorro, que yo ando medio atarantado. Hoy nos acompaña el zorro en el desfile hípico acá en Tegucigalpa. Por supuesto, una película emblemática, una película. Más personas, el zorro, interpretado por el actor Antonio Banderas. Y hoy en el desfile hípico de aquí de la capital, pues nos acompaña el zorro. Y el zorro se llama... Hola, mucho gusto, con mucho amor y con mucho cariño. Omar Ramos desde Sabana Grande, compartiendo con la capital. Y el mensaje de vestirnos como zorro es que el zorro siempre estuvo defendiendo a los pueblos vulnerables, defendiendo a la gente de los políticos corruptos, defendiendo a la gente de los ejércitos, de la jerarquía también militar. Así que es un mensaje que Honduras es bonita, que ya los políticos, que los mismos militares, no los sigan dañando, no los sigan afectando. Es un momento para que nos demos amor, nos demos cariño y que disfrutemos, que nos amemos como buenos hondureños. Creo que Honduras tiene muchas cosas buenas geográficamente, tenemos un lindo país y ese es el mensaje más que todo. Muchas gracias, con mucho amor y con mucho cariño desde Sabana Grande, para toda la capital y a nivel nacional que la disfruten. Y a nivel internacional, el zorro se luce aquí en este desfile hípico desde el Boulevard Suyapa en el aniversario, en el cumpleaños de nuestra capital, Tegucigalpa. Mire nada más, ahí está sacándole el paso a su caballo, el zorro que lleva una montura bastante diferente. José, mirá, del rancho, ahí lleva el nombre del rancho, una montura escarlata, plateada, por supuesto. Voy a conversar aquí rápidamente con mi amigo, ¿cuál es su nombre? Hola, Omar Noñez, Sabana Grande. ¿De Sabana Grande? Pero usted no vino de zorro. Ah, no, ahí nada más admirando al compañero que siempre anda tratando de que la gente lo escuche bien y le ponga atención. Así es. Es muy importante. Claro, estamos disfrutando de este desfile hípico, por supuesto, vamos a seguir compartiendo acá, vamos a seguir teniendo, pues, más comentarios acerca de todos los caballistas que se han lucido en este desfile con sus caballos, José, y esto sigue. Bueno, nos quedamos por acá nosotros, Chela, pero seguimos con más premios, con más entretenimiento, y a alguien que le gusta montar, y monta muy bien también, es nuestra compañera María Alejandra Rubio Cerón. Así me gusta, compañera. Alejandra, vamos con usted hasta otro punto acá, en el Boulevard Suyapa. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, José. Ya a esta hora estamos disfrutando, compartiendo con todo el público, pero también somos portavoz de Buenas Noticias. Y es que te queremos hablar de Comercial M y M. En septiembre aprovecha el gran rebajón de precios de Comercial M y M. Ven y conoce nuestra tienda en Tegucigalpa, en la colonia Florencia, Avenida Roble, frente a Plaza América, Calle Mall Multiplaza, solicita tu crédito ya. Felicidades, Tegucigalpa, en sus 446 aniversario de parte de Comercial M y M. Estas buenas noticias no pueden pasar por alto, y por eso usted las conoce aquí en el Carnaval de Tegucigalpa. Seguimos con más, Ricardo Stout. Exactamente, Alejandra, bueno, tenemos más premios, y venimos acá a regalar premios, y es por ello que Loto y Diaria han tenido pues esa oportunidad de regalarles muchísimos premios. Y continuamos con ellos, tenemos exactamente ventiladores, estufas y una canasta, y por supuesto televisores también, y esto es gracias a Loto y Diaria. Déjame contarte antes Ricardo, con Diaria ganas 3 veces al día todos los días, así que ahora soñar con Diaria no sale muy bien porque podemos ganar mucho dinero. Exactamente, en este momento está Mónica con nosotros y nos va a explicar la dinámica, cómo van a ganarse esos 3 electrodomésticos para el hogar. Así es, Alejandra, es diaria porque sabe que gana 3 veces al día todos los días, así como todos los que están aquí en el Carnaval. Y hoy tenemos aquí en escenario 6 participantes, y tenemos 3 premios, que ya usted lo mencionaba, un ventilador, una estufa y una canasta familiar. ¿Qué van a hacer ellos? Van a rodear estos 3 premios, ellos 6, y nosotros vamos a ir mencionando partes del cuerpo. Cabeza, ojos, boca, cintura, rodilla, pies, diferentes partes del cuerpo. Pero va a haber un momento, muy atentos participantes, va a haber un momento en el que nosotros vamos a decir la palabra premio. En ese momento ustedes se detienen, agarran el premio, y eso que agarran ustedes se lo llevan a su casa. Pero, 3 personas van a ganar, 3 van a quedar descalificadas. Pero para esos 3 que queden descalificados, hay una segunda oportunidad que más adelantito les vamos a contar. Ahí está, tenemos la dinámica entonces, nos colocamos los 6 alrededor de los 3 premios. Ahí están, las 6 personas que también, Mónica, vale recalcar que compraron su boleto. Miren, ve, claro que sí, tienen que estar pil. Participaron con diaria en nuestro estar, y ya están participando también para el sorteo de las 9 de la noche, con el mismo boleto. Bien, Alejandra. Ricardo, tienen que estar pil. Hagamos una práctica. Tienen que estar pil. Un ensayo, a ver si es cierto. Mónica irá diciendo las partes del cuerpo. Atentos, porque hay un momento en el que va a decir ella premio, y es ahí donde tienen que tomar el premio que ustedes quieren. Pónganse pil, porque ustedes pueden ganar. En 3, 2, 1, comenzamos Mónica. Acuérdense que esto solo es una prueba, y voy. Cabeza, cintura, rodillas, piernas, cintura, boca, ojos, pelo, pestaña, cuello, premio. ¡Ey, hombre! Esto solo era una prueba, era solo un simulacro. Pero yo vi que una de las participantes se tiró a darlo todo. Tenía que agarrar, sí o sí, uno de los premios. Bueno, hoy sí, esta es la definitiva, ¿no? Así es, esta es la definitiva. Estamos listos para poder jugar esta dinámica que nos ha preparado diaria. Recordá que con diaria soñas y ganás tres veces al día, todos los días. Ok, vamos a ver, sí. 3, 2, 1, comenzamos Mónica. Vamos, ojos, piernas, cintura, estómago, pecho, pies, dedos, nariz, boca, cabeza, orejas, cuello, pecho, cintura, espalda, ojos, boca, ojos, cintura, piernas, pies, dedos de los pies. Cabeza, orejas, ojitos, dientes, premio. Listo, listo, ya, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Querían el premio. Él lo tiene, él lo tiene, ok. Los tres que quedan sin premio, salen los... ¿Sabes qué me recuerdo esto? Ajá, los confites. Como cuando en la piñata caían los confites, uno se mataba por los confites. Exactamente, bueno, hoy sí, los tres que quedan sin premio, vamos a ver las tres que quedan sin premio, vénganse. Las tres que quedan sin premio, vénganse. Vénganse, tienen la oportunidad de ganarse un televisor de 40 pulgadas. Chicas, como dicen, el que ríe de último ríe mejor, así que entre ustedes tres van a poder llevarse este espectacular televisor de 40 pulgadas. Oiganme, recuerden que con diarias soñas y ganas tres veces al día, todos los días. A ver, Mónica, la dinámica para este. Bueno, muy fácil, y aquí nos va a ayudar el público, porque estas tres damas nos van a mostrar hoy sus pasos prohibidos, porque van a bailar. Y el público, por aplausos, nos va a ayudar a definir quién se lleva ese televisor a casa. Así que si el DJ nos ayuda, nos le ponen diferentes ritmos de música y a bailar. Chicas, yo por ese televisor saco los mejores pasos prohibidos. Ustedes, que son el público, son el jurado calificador, van a regalar este televisor por medio de aplausos y gritos. Así que DJ, póngame la pista. Zumba. Ok. Se me durmió el DJ. Se nos durmió el DJ. Queremos música para que ellas tres puedan bailar y sacar sus pasos prohibidos. Y de esta manera, quien tenga mejor presentación, y que ustedes obviamente lo van a avalar, van a poder ganarse ese televisor. 40 pulgadas disponible. Bueno, para todos aquellos, Mónica, ¿cómo pueden hacer para poder ganar siempre con Diaria? Claro que sí, les esperamos en nuestro stand. Recuerden que por sus jugadas de Diaria, de 40 lempiras están participando por la rifa de electrodomésticos que tenemos ya preparado para todo el público en la noche. Y también si quieren participar por exclusivos promocionales de Diaria, ustedes pueden comprar jugadas de Diaria de 50 lempiras. Y una jugada adicional de más uno o revés, también de 50 lempiras. Y con ello, ustedes giran una ruleta y tienen la oportunidad de ganarse uno de estos promocionales. Tenemos gorras, monederos, billeteras, toallas, muchos premios más que se pueden llevar. No me quedo sin mencionarles que a las 9 de la noche estaremos rifando una motocicleta. Así que por la compra en cualquiera de nuestros juegos de 40 lempiras, también hoy, después del sorteo de las 9 de la noche, se pueden llevar esta motocicleta. Vamos a ver, los que están inscritos para la motocicleta, ¿cómo fue la dinámica o aún tienen tiempo para inscribirse? Todavía tienen espacio para participar, es muy sencillo. Solamente anotan sus datos personales y lo depositan en una urna. Mira, aquí como no nos rajamos, lo vamos a hacer tipo playback. Va a tocar sacar también la voz prohibida. Así que, chicas, dale no seas tímida, rompe a usadora, rompe el suelo con la batidora, batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora. Y para abajo, y para abajo, y despacito, mami, despacito, y hasta el piso, y hasta el piso, la que toque el piso hasta el piso. ¡Ay, ay, ay! Y ahí está. Tenemos votación ya, ¿verdad? Estamos listos y ustedes le van a dar el premio. Vamos a ver. Gritos y aplausos. Uno, dos, tres. Perfecto. Listo. Vamos, dame, dale. Aplausos para el número uno. Aplausos para el número dos. Para el número tres. Amiga, gracias por participar entre ambos. Vénganse. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora sí, suelten los pasos prohibidos, porque con Diaria soñás y ganás tres veces al día. Todos los días. Oye, ahí están los pasos prohibidos. Loto y Diaria. ¡Wow! Le regalan un televisor de cuarenta pulgadas. Vamos, vamos a ganarse el televisor. De cuarenta pulgadas. Madre, saque sus pasos prohibidos. Un televisor de cuarenta pulgadas. Música, DJ, música. Listo. Uno y dos. Está bien. Para el número uno. Alejandra. Para el número dos. Bueno, está decidido. Ahí está. Muchas felicidades. Le gana el televisor de cuarenta pulgadas gracias a Diaria y Loto. Seguimos, seguimos ganando premios, seguimos regalando muchos premios. Así es, seguimos regalando muchos premios. Más adelante tendremos otra sorpresa aquí en escenario. Y recuerden visitarnos en nuestro stand con muchos premios, diversión y sorpresa que Loto y Diaria les ha traído aquí al Carnaval de Tegucigalpa. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Ahí está la ganadora. Tiene su televisor cuarenta pulgadas. Alejandra, continuamos. Corran, corran a su stand de Loto y compren su boletito de Diaria, porque con Diaria soñas y ganas tres veces al día, todos los días. Continuamos con más entretenimiento, señoras y señores, aquí en el Carnaval de Tegucigalpa. Más de 28 mil miembros y voluntarios de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas se manifestaron listos y desde mañana sábado inician los megaoperativos de la Semana Mora Sánica 2024. Estaremos involucrados en lo que es este... Gracias.